El sermón, Cristo es revelado en su propia palabra, fue predicado un día domingo por la mañana, 22 de agosto de 1965, en el Tabernáculo de 1965, en el Tabernáculo de 1965, en el Tabernáculo de Brannam, en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América. Inclinemos nuestros rostros. Señor Jesús, el pastor del gran rebaño. Estamos tan endeudados contigo, Señor, que nunca pudiéramos pagarte por el amor que tú has derramado en nuestros corazones. Nos sentimos tan indignos mientras inclinamos nuestros rostros y estamos de pie en tu presencia. Te pedimos que nos limpies de todas las faltas y de todo pecado. Rogamos que tú fortalezcas nuestros cuerpos hoy. Muchos están enfermos y afligidos, como se muestra aquí, de pañuelos y peticiones, llegando por el teléfono y por todas partes. Y creemos que estamos finalizando la historia de este mundo ahora y pronto el tiempo se va a fundir en la eternidad. Y queremos estar listos para esa hora. Y por eso nos hemos reunido aquí esta mañana, es para prepararnos para ese tiempo. Se me ha dicho que hay muchas de las conexiones telefónicas esta mañana por toda la nación, de costa a costa. A donde quiera que nuestras voces estén llegando, que ese grupito sea bendecido. Sana a los enfermos que están entre ellos y ruego que tú limpies sus almas de todo mal. Y ayúdanos aquí esta mañana, en el tabernáculo, que nosotros también podamos gozar de ese gran privilegio. Y pedimos que tú nos hables hoy a través de tu palabra escrita. Y que el Espíritu nos revele las cosas de las cuales tenemos necesidad. Ya que nos hemos reunido por toda la nación ahora. Sintiendo que somos un pueblo pequeño, pero tenemos un lugar entre los redimidos, porque hemos creído en Jesucristo. Concédenos estas cosas, Señor. Y cuando terminemos el servicio y nos vayamos a nuestros diferentes hogares por toda la nación. Que digamos, como aquellos de Maús, no ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaba por el camino. Ahora, Padre, sé que cualquier cosa que yo dijera ciertamente sería insuficiente para los buenos cristianos por toda la nación que ahora están sintonizados. No sería, no sería, no sería adecuado. No sería algo que yo pudiera decir que pudiera hacer algún bien. Porque todos estamos en la misma categoría. Somos humanos, mortales. Pero permite que el gran Espíritu Santo hable, que Él tome control de la palabra y que simplemente Él mismo se revele. Estamos esperando en Él ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Y yo, en cierta manera, sorprendiéndome. Le dije a mi esposa, si por casualidad ella está escuchando allá en Tucson, que yo no pensaba que yo tendría algún servicio cuando yo regresara. Y ni siquiera traje ropa. Y le dije a mi nuera, ella había planchado mi saco y dije, me voy a quedar detrás del púlpito con... Ellos no saben que los pantalones son de una clase y el saco de otra. Son los que me pongo en la casa. Pero Meda, ella planchó mi camisa y todo. Así que todo, no te preocupes, todo está bien. Ahora, tenemos una petición aquí, que hay un muy querido hermano, y creo que Prescott, creo, está conectado esta mañana allá en Prescott, Arizona. El papá de la hermana Mercer acaba de estar en camino aquí a la reunión, tengo entendido, y tuvo que ser llevado al hospital con un ataque al corazón, el hermano Coggins. Y también el hermano Junior Jackson, creo que él está oyendo allá en la siguiente radio allá, o en el siguiente teléfono allá en Clarksville, o en New Albany. Y su papá está en el hospital, tengo entendido, con una seria operación de cáncer en el hígado. Así que, ciertamente queremos recordar a esos en nuestras oraciones. Y ahora, hay otros aquí también, pero no queremos tomar el tiempo. Dios sabe todo acerca de ellos, así que, oremos por ellos ahora. Amado Dios, mientras ese amado anciano, de manos arrugadas, el hermano Coggins, un viejo veterano del campo, ha tendido en el hospital esta mañana, en alguna parte, sufriendo de un ataque en su corazón. Dios, ese pobre corazón, ha pasado por muchos problemas. Yo ruego Dios que le ayudes, concédelo. A él le gusta, a él le encanta la vida como a todos nosotros nos encanta, y él quiere vivir. Señor Dios, concédelo. Nosotros, por toda la nación, oramos en el nombre de Jesús por él, que tú lo sanes y lo saques. Creemos que tú lo harás, él vendrá directamente a la reunión. Oramos por el hermano Jackson, su precioso papá, acostado allá, ahora, al borde de la muerte. Y trajo al mundo a un buen muchacho como Junior. Yo ruego, amado Dios, que tú lo sanes. Yo sé que parece imposible. Los médicos, los doctores, no saben qué hacer en ese tipo de caso. Los médicos, los doctores, ellos, ellos no saben qué hacer en esa clase de caso. Pero recordamos al hermano Hall, también, cuando los mejores de todos los médicos aquí dijeron, en Louisville, dijeron, él solamente tiene unas cuantas horas para vivir con cáncer en el hígado. Y él está viviendo hoy, y eso fue hace veinticinco años debido a tu gracia. Así que ruego que tú sanes al hermano Jackson hoy, Señor, permite que tu gracia y misericordia sean con él. Y todo este gran montón de pañuelos y telas y cosas que están colocadas aquí en petición, tú las conoces todas, Padre. Yo ruego que tú concedas sanidad a todas ellas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, para comenzar esta mañana, no pensé que yo iba a venir en primer lugar el domingo pasado. Y luego, otra vez, cuando lo anunciamos, yo vine. El hermano Neville me pidió que yo hablara. Y luego anunciamos que estaría aquí hoy, y no ha sido notificado a la gente alrededor del país. Y ahora tenemos este sistema de teléfono, el cual está muy, muy bien. La gente puede sentarse en sus hogares, o reunirse en sus lugares, sus iglesias y demás, y oír el servicio. Yo aprecio eso. Ahora, veo puestas aquí. Habían habido muchas peticiones esta semana pasada, sobre lo que dije el domingo pasado, en el mensaje. Creo que olvidé ahora cómo lo titulé. Pero dije algo con respecto a pagar sus deudas. Y ustedes saben, no importa lo que uno diga, es malentendido por muchos. No porque ellos, ellos no quieren malentenderlo, pero ustedes simplemente lo malentienden. Y ahora, alguien dijo, ¿deberíamos de comprar un carro? O, ¿qué debería yo? Ahora, eso no es de lo que Jesús habló, o la Biblia allí, que dice, no debáis a nadie nada. Eso es cuentas rezagadas que ustedes pudieran pagar. Páguenlas. Eso no, eso no es deber a ningún hombre nada. No quiere decir, oh, debemos nuestra renta, nuestra cuenta del teléfono, nosotros, y demás. Nosotros, nosotros debemos esas cosas y las pagamos. Pero una vieja deuda rezagada que ustedes pudieran estar pagando, páguenla. Ven, ahora, no anden con alguna cosa pendiente sobre ustedes de esa manera. Recuerdo una ocasión cuando estuve enfermo, una vez cuando era un muchacho. Salí del hospital debiendo como dos mil dólares. Y solía haber una farmacia aquí, el señor Swaniger, le debía a él como 300 o 400 dólares, una cuenta de medicinas. Él ni siquiera me conocía. Y el hombre, yo fui a donde él, yo no lo conocía. Y él simplemente la envió allá arriba, de todas maneras, nunca rehusó enviarla. Y yo dije, yo le debo a usted. Y yo dije, yo creo, Swaniger, era el señor Mason, allá en la avenida Court y Spring. Y yo dije, yo le debo a usted, y todavía estoy, estoy terriblemente débil, pero estoy tratando de ir a trabajar. Ahora, si no puedo pagarle, yo acababa de convertirme en cristiano. Yo dije, lo primero, señor Mason, como mi obligación hacia Dios, le debo a él mis diezmos, le quiero pagar a él mis diezmos primero. Y yo dije, luego, mi siguiente obligación es pagar mis deudas. Yo dije, mi padre está enfermo y él, y tenemos, somos diez hijos en la familia. Pero yo dije, yo voy a, si no puedo pagarle nada más que veinticinco centavos en esa cuenta cada día de pago, Si ni siquiera puedo pagarle los veinticinco centavos, vendré y le diré al respecto. Yo le diré, yo, yo, yo no puedo hacerlo esta vez. Ahora, con la ayuda de Dios, yo la pagué toda, ¿ven? Pero eso es lo que quiero decir, ¿ven? Que simplemente no diga a alguien. O, un cristiano aquí en la iglesia, en una ocasión, fue e hizo que se le hiciera un trabajo aquí en un carro, y el hombre vino. El hombre dijo, le pagaré, me pagan el sábado, o alguna u otra cosa, y él nunca le pagó. Y pasaron semanas tras semanas, y nunca le pagó, nunca dijo una palabra. Y el hombre vino, y me preguntó, él dijo, ven, se refleja contra la iglesia, se refleja contra Cristo. Si no le pueden pagar, vayan a decirle, digan, yo le debo, y le voy a pagar. Yo soy un cristiano, pero yo, yo simplemente, no puedo hacerlo en este momento, tengo, yo debo esto. Y recuerden, está en los libros de Dios también, ustedes saben que ustedes lo deben, así que eso es. Estoy tratando por mí, y por todos nosotros juntos, tratando de que estemos listos, porque sabemos que nos estamos acercando a algo, muy cerca a algo que va a suceder. Así que queremos estar listos, cuando la venida del Señor se está acercando tanto ahora, queremos estar listos para esa gran hora. Ahora queremos prepararnos, y hablar ahora, con la ayuda del Señor. Y hablaremos tan brevemente como podamos, debido a la conexión de la gente. Espero que todos ustedes, por toda la nación, tienen una hermosa mañana, como la tenemos aquí en Indiana. Un clima agradable, fresco y hermoso, estamos teniendo ahora, desde que llovió, y está muy agradable. Ahora, quiero leer del libro de Hebreos, el capítulo 1, y del libro de San Juan, el capítulo 1. Hebreos 1, 1 al 3, y San Juan 1, 1, como texto. Mi tema esta mañana es un estudio en las Escrituras. Ahora, leamos Hebreos 1, 1. Dios, habiendo hablado muchas veces, muchas maneras, en otros tiempos, a los padres, por los profetas. Pero en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien así mismo hizo el universo. El cual siendo en el resplandor de su gloria y imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas. ¡Qué hermosa lectura! Ahora, San Juan 1, 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora, y mi texto esta mañana es, Cristo es revelado en su propia palabra. Ahora, donde llegué a la conclusión, para hablar sobre esto, fue debido a que... Sabiendo que lo que decimos, no debemos solo decirlo porque estamos reunidos para hablar por casualidad sobre algo, sino que es algo que ayudará a estabilizar al pueblo. Porque vamos a pasar por aguas peligrosas y traicioneras. Ya estamos navegando por ellas. Y a veces, creo que es con ustedes como es conmigo, que parece que tanto de ello es tan espantoso. Acabo de estar hablando con un joven ministro y su esposa en el cuarto hace apenas unos momentos. Y ambos están nerviosos, así como el resto del mundo, el resto de los seres humanos sobre la Tierra. Yo dije, recuerden, Satanás tiene un golpe dirigido a ustedes. No importa quiénes son ustedes, Dios, Él tiene derecho a ese golpe. ¿Qué preferirían que fuera ese golpe? ¿Ser ciegos o ser un artrítico, sentado en una silla o ser nerviosos? ¿Ven? Él tiene alguna parte en la que él puede golpearlos. Él tiene derecho a ese lugar descubierto. Ahora, ese es el lugar que ustedes tienen que mantener cubierto todo el tiempo. Y ver esta edad nerviosa en la que estamos viviendo. Y las cintas de la semana pasada, creo, les revelarán a ustedes las grandes cosas espantosas acerca de las cuales vamos a hablar uno de estos días cuando podamos conseguir un lugar suficiente. De la apertura de esas últimas plagas que han de ser derramadas sobre la Tierra, esas copas, mejor dicho, el derramamiento de las copas y los siete truenos y esas cosas espantosas que vienen sobre la Tierra. El hombre ahora y la gente hoy en día están en una condición tan neurótica. Todo el mundo. Si ustedes leen las elecciones de este mes pasado, se darán cuenta del tema allí. Es sobre Billy Graham, el gran evangelista. Él se puso tan cansado que él simplemente no pudo tener sus reuniones y él fue a la clínica Mayo para un reconocimiento médico. No había nada malo en él, solamente que él no hace suficiente trabajo. Y ellos lo pusieron a correr en ejercicio físico. Él corre una milla cada día. Y luego el artículo sigue adelante diciendo que la ciencia ha probado que hoy en día que niños jóvenes, estos muchachitos y muchachitas, llegan a su edad mediana a los 20 años de edad. Y para los 25, muchas veces, en muchos casos, muchachas han salido de la menopausia a los 25 años de edad. No sé si ustedes lo sabían o no, pero hace unas noches, mientras el Espíritu Santo estaba hablando aquí en la reunión, una muchachita sentada aquí, eso es exactamente lo que estaba mal con esa criatura cuando la llamó. La miré la segunda vez, miré de nuevo y vi que era lo que pasaba. Yo pensé, no puede ser esa criatura, está demasiado joven. Pero era menopausia, como de 20 años de edad, 23, algo así. ¿Ven? Mi mamá y la mamá de ustedes llegaron a esa época como de los 45 a los 50. Mi esposa llegó a esa época como a los 35. Ahora ha bajado a los 20. Toda la raza humana está degenerada. Bueno, si esos seres físicos de nuestro cuerpo se están despedazando así por comer comidas híbridas, tensiones, lo que lo degeneran, ¿no degenera eso también la célula del cerebro? Entonces podemos ver cómo las mujeres pueden salir a la calle desnudas. Podemos ver cómo pueden correr por las calles a 120 millas por hora, todas estas cosas. Ha llegado a un punto donde toda la nación, todo el mundo, no solo esta nación, pero en todas partes están mentalmente acabados. Y luego cuando abramos esas, si el Señor quiere, sobre esas siete copas y mostremos esas cosas espantosas, los hombres estarán tan dementes después de un tiempo, al grado que se imaginarán que están viendo hormigas del tamaño de una montaña. Estarán atormentando mujeres, serán langostas que vendrán sobre la tierra con cabello largo para atormentar mujeres que se cortaron el suyo. Cabello como las mujeres colgándoles y dientes largos como un león, aguijones en sus colas como un escorpión y demás para atormentar a los hombres sobre la tierra. Pero entonces será demasiado tarde para hacer algo al respecto. Ustedes enmiéndense ahora, atormentando. Y el domingo pasado, cuando estábamos examinando a fondo esos ciclos, acerca de cómo los cinco sentidos de la esfera exterior, esa es la entrada, cinco sentidos al cuerpo. Solo hay una manera en que ustedes pueden entrar al cuerpo. Eso es por medio de esos cinco sentidos, vista, gusto, tacto, olfato y oído. No hay otra manera de hacer contacto con él, el cuerpo. En el interior de ese hombre está un hombre llamado espíritu y él tiene cinco sentidos. Pensar, pensamiento y pensamiento y amor y conciencia y demás. Muy bien. Ahora, uno no puede pensar con su cuerpo, uno piensa con su mente. Y ahí es donde demasiados de los cristianos solo se detienen. Y pueden, así como el maíz en el campo y la hierba en el campo, ellos pueden ser ungidos con el mismo Espíritu Santo con el que el verdadero creyente es ungido. Pero allí en el interior de eso, la siguiente esfera, la tercera esfera, está el alma y esa es predestinada por Dios. Allí es donde el verdadero germen simiente está, es allí adentro. Y recuerden, si tomo un cadillo y lo abro, injerto en él el corazón de un trigo y lo pongo allí, lo entierro, produciría un trigo del cadillo. No importa qué es el exterior, cuáles sean las emociones. Hoy en día están tan confundidos acerca de la evidencia del Espíritu Santo y demás. Satanás puede imitar cualquier clase de don que Dios tiene, pero él no puede traer esa palabra, palabra por palabra. Allí es donde él falló en el huerto del Edén, allí es donde él siempre ha fallado. Allí es donde ellos, la cinta sobre falsos ungidos o ungidos. Ellos pueden ser ungidos con el Espíritu, hablar en lenguas, danzar, gritar, predicar el Evangelio y todavía ser un diablo. Es el interior. Ahora recuerden, Jesús dijo, todo lo que el Padre me ha dado, vendrá a mí. Ninguno puede venir si mi Padre no le trajere primero. Ahora, hemos pasado por la lección para mostrar que ustedes estaban en su tatuaje. Entonces, eso es lo que ustedes son en el ser físico, lo natural. Algunas veces, un niño nacerá en una familia pelirrojo. Eso asombra al Padre, porque no hay nadie que él sepa de su gente pelirrojo o de la madre. Pero si ustedes fueran muy atrás, a varias generaciones, ustedes se darán cuenta que alguien era pelirrojo. Esa simiente continúa viniendo y ustedes vienen con la naturaleza de uno de muy atrás. Como hebreos, el capítulo 7 dice que Melquisedec, Abraham le pagó diezmos a él cuando él volvía de la derrota de los reyes. Y leí, quien recibía diezmos, pagó diezmos, porque él estaba en los lomos de Melquisedec, o los lomos de Abraham, mejor dicho, cuando él se encontró con Melquisedec. Ahora, la misma cosa es esto. Si ustedes son un hijo de Dios, y si yo soy un hijo de Dios o una hija de Dios, nosotros estábamos en Dios en el principio. Y cuando Jesús llegó a ser la plenitud de la palabra, entonces nosotros estábamos en él en forma de germen. Cuando él fue crucificado, nosotros fuimos crucificados en su cuerpo. Cuando él resucitó de los muertos, resucitamos con él. Y ahora, desde que lo hemos reconocido, ahora nos sentamos juntamente con él en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ven, porque nosotros, si somos hijos e hijas de Dios, somos los hijos de Dios. Entonces somos atributos de Dios. Entonces estábamos, tenemos vida eterna, y Dios es la única vida eterna que hay. Entonces, nosotros estábamos en él desde el principio. Y cuando Jesús llegó a ser toda esa palabra, entonces éramos parte de él, entonces. Amén. Allí lo tienen. Cuando eso está ahí adentro, no hay diablo, no hay poderes, no hay nada que alguna vez pueda moverlo. Ese es el poste de amarre del alma. Ustedes pueden estar ungidos aquí afuera, en este espíritu, y desear y hacer todas estas otras cosas. Pero cuando llegue a este poste de amarre, a esa palabra, ustedes nunca se moverán de allí. Eso se mantendrá firme y fiel a esa palabra, a más no poder. Aparte de eso, a pesar de lo que ustedes hagan, todavía están perdidos. Esa edad de la iglesia, de la odisea, desnuda, ciega, miserable, ni siquiera lo sabe. Ven, está afuera. Es ese ungido, ungido con el verdadero espíritu. Ven, ese espíritu santo puede caer sobre un hombre en su espíritu. Pero su alma es su germen. Ese germen es la palabra. ¿Ven? Y como a mí no me importa cuánto pueden ustedes predicar, cuán bien hacen esto y cuánto aman, esa es una de las entradas al espíritu. Ustedes no pueden amar con su cuerpo, ustedes aman con su espíritu. Esa es una de las entradas. Y ustedes pueden amar, y aún amar a Dios, y todavía no estar correctos. Ustedes pueden echar fuera demonios, y predicar, y hacer estas cosas, todavía no estar correctos. Jesús así lo dijo. Dijo que muchos vendrían en aquel día. Esa palabra lo concluye. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo llegó a ser carne, y habitó entre nosotros. Fíjense, voy a hablar sobre este tema de la Biblia, de Cristo revelado en su propia palabra. Donde saqué esta conclusión fue en mi cuarto. Alguna persona querida, quizás, esté sentada aquí esta mañana. Tengo un cuadro colgado en mi estudio, ahí arriba. Ese es un cuadro del rostro de Cristo de Hoffman, escrito en las viramenturanzas. Y justo donde llegas, el lugar donde necesitas una parte del cabello, se presionan un poco más en el pin, mientras pasas esa parte. Y justamente, donde uno llega a un punto en que como que se necesita una parte del cabello, ellos presionaron un poquito más duro la pluma, a medida pasa uno por esa parte. Allí, allí está él, colocado en su palabra, mirando directamente hacia afuera, Cristo en las viramenturanzas. Alguien, quienquiera que haya sido, le doy gracias por él. Y alguien trajo ese cuadro y lo puso allí, en mi estudio, de Elías subiendo en un carro de fuego. Nosotros apreciamos estas cosas. Muchas veces, grandes multitudes, simplemente no tengo oportunidad de hablar y decir estas cosas. Pero lo veo, hermano, hermana. Yo, yo lo sé, y Dios lo sabe. Ahora voy a hablar sobre este tema de Cristo revelado en su propia palabra. Como en las viraventuranzas, ahí está un retrato de Cristo como sobresaliendo. Ahí es donde pensé en este tema. Ahora, Cristo y la palabra es lo mismo. ¿Ven? Ellos dicen, ¿cómo fue la Biblia? La gente dice, Yo iba en carro con un hombre no hace mucho tiempo. Él dijo, piénselo, Nosotros aquí, en esta tierra, de la manera que somos, y solo sabemos, o solo podemos decir que somos salvos, por una fábula judía llamada la Biblia. Yo dije, señor, no sé cómo dice usted eso, pero yo no creo que es una fábula judía. Dije yo. Él dijo, bueno, uno ora. ¿A qué le ora uno? Yo pedí tal y tal, y ciertas cosas no las recibí. Yo dije, usted ora mal. Nosotros nunca deberíamos llorar para cambiar la mente de Dios. Nosotros deberíamos llorar para cambiar nuestra mente. La mente de Dios no necesita ningún cambio. Ven, ven, está correcta. Yo dije, no por lo que uno oró. Yo conozco a un joven católico. Una vez tenía un libro de oraciones diciendo oraciones, y para que su madre viviera. Y ella murió, y él tiró el libro de oraciones en el fuego. Bueno, ven, yo no estoy a favor del libro de oraciones, pero de todas maneras, ven, ustedes toman la actitud incorrecta. Ustedes le están tratando de decir a Dios qué hacer. La oración debería de ser, señor, cámbiame para cuadrar con tu palabra. No, cambia, no, déjame cambiar tu mente. Tú cambia mi mente, ven. Tú cambia mi mente hacia tu voluntad, y tu voluntad está escrita aquí en el libro. Y, señor, no, no me dejes ir hasta que tú formes mi mente exactamente como tu mente. Y entonces, cuando mi mente esté formada como tu mente, entonces creeré toda palabra que tú escribiste. Y tú dijiste ahí adentro que tú harías que a los que te aman, todo les ayude a bien. Y yo te amo, señor. Todo está ayudando a bien. He estado esta semana allá en el campo, quedándome con unos amigos muy queridos. Yo les pregunté a algunos de ellos, en la mesa ayer, cuando estábamos comiendo, siempre nos sentamos alrededor y tenemos un pequeño, como un pequeño estudio sobre la Biblia. Estábamos hablando acerca del amor. Y una cierta persona que me dijo, él dijo, yo creo que usted es un anticristo. Yo dije, si eso fuera agradable a mi señor, eso es lo que quiero ser. Quiero ser cualquier cosa que él quiere que yo sea. Yo lo amo a él. Y si él me echara en el infierno, todavía lo amaré a él, si me voy con el mismo espíritu que tengo ahora. Él me miró a mí un poco extraño. Vi a cuatro o cinco de ellos ahí, hombres jóvenes, esposas jóvenes, buenas mujeres. Yo sabía cómo esos muchachos amaban a sus esposas. Así que les dije, yo dije, esta es la manera de probarlo. Si su esposa, antes de que ustedes se casaran, ahora, ustedes retrocedan. Digamos que ustedes, esta vida de casados, ustedes han estado soñando que estaban casados. Realmente no estaban casados, sino que ustedes soñaron de que lo estaban. Y ustedes despertaron y fueron y hablaron de ello con su novia. Y dijeron, ¿sabes? Soñé que estábamos casados y tuvimos hijos. Estábamos viviendo felices y esperando la venida del Señor y todo. Y entonces esta muchacha les dijera a ustedes, ¿sabes? Yo amo a otro hombre más de lo que te amo a ti. Yo pudiera ser más feliz con el otro hombre. ¿Pudieran ustedes, de todo corazón, amarla lo suficiente para decir que las bendiciones de Dios descansen sobre ti, querida? Vete con este otro hombre. Ahora, ahora examinen eso. Cada uno de ustedes, hombres o ustedes, mujeres, ¿ven? Bueno, si su amor es correcto, harían eso, porque están interesados en el bienestar de ella. ¿Qué? ¿Sabes? Puedes tenerla, puedes vivir con ella. Ella es tu esposa. Ella será, ella se va a casar, pero ella no será feliz. Que, ustedes saben, que pudieran tenerla, pueden vivir con ella, ustedes, ella es su esposa, ella lo será, ella se casará con ustedes, pero ella no será feliz. Ella sería más feliz, y entonces, si ustedes la aman, entonces, ustedes quieren que ella sea feliz. Por tanto, cualquiera que sea la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios sea hecha, sea que yo esté feliz con ella o no. Yo quiero vivir para que él esté satisfecho con lo que yo hago. Por tanto, examinen su objetivo y su motivo por medio de eso. Ustedes saben si aman a Dios o no. ¿Qué si él dijera, me servirías, tú, si yo te voy a desechar? Yo te amo de todas maneras. Por tanto, si las iglesias vieran eso y pudieran creerlo de esa manera, no sería uno tratando de quitarle la pelota de fútbol al otro compañero cuando él está corriendo con ella. Él estaría protegiendo a ese, ¿ven? Cuando el real y verdadero motivo y objetivo no sería uno tratando de decir, oye, yo tengo eso también, yo, este soy yo, este. ¿Ven? Dios no puede usar a un hombre. Hay tanta imitación que le sigue, y ese es Satanás, y la gente no puede darse cuenta de eso. Están tratando de quitarle la pelota a alguien al cual se la han dado. Dejen que Dios levante un cierto ministerio y observen cuántos se van en pos de él. ¿Ven? ¿Ven? Ahora, amor genuino para Dios, no importa qué parte soy, Señor, si tan solo puedo decir una palabra a favor de ella, ayudar a protegerla, permíteme hacer eso, ¿ven? Esa es la misma cosa que sería acerca de su esposa. Si usted verdaderamente la ama, ¿ven? No es un, no es un, un amor filio, es un amor ágape, un amor genuino. Ella pudiera vivir con alguien más, más feliz. Ustedes no están casados ahora, por supuesto, ustedes no pueden. Y a propósito, la gente que está escuchando estas cintas, algunos tantos envían, dicen, pues en el divorcio y casamiento usted dijo esto y usted dijo aquello. Yo dije eso tantas veces, estas cintas van solo, estoy hablando a mi congregación, hermano. Yo no soy responsable por lo que Dios le dio a usted para pastorear, soy responsable por la clase de alimento que alimento a esta gente. Esto es solo para este tabernáculo, ¿ven? Ahora, si la gente quiere escuchar las cintas, eso depende de ellos. Pero estoy hablándole a los que Dios me ha dado. Fueron los pecados de ellos los que fueron omitidos. Alguien escribió y dijo, pues yo hice esto e hice aquello. Usted dijo que nuestros pecados... Yo, yo no dije eso. Yo dije, atiendan esto. Esto solo es para esta gente aquí mismo, la gente aquí en el tabernáculo, mi propio rebaño. Ahora, si la gente quiere hibridar el alimento y cosas allá afuera, ustedes, ustedes obtengan la revelación de Dios y hagan lo que Dios les dice que hagan. Yo haré lo mismo. Pero estos mensajes son para esta iglesia. Fíjense ahora, nosotros regresamos, tenemos que tener una u otra cosa de la que tenemos que agarrarnos. Algo tiene que ser un poste de amarre. En otras palabras, es lo definitivo. Y todos deben tener algo definitivo o un absoluto. Yo prediqué sobre ello una vez hace años, sobre un absoluto, un punto que es la última palabra. Como el árbitro en un juego de pelota. Si él dice que es un strike, eso es exactamente lo que es. No importa cómo lo vieron ustedes, el árbitro dijo que es un strike. Ustedes dijeron, yo, 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 no fue un strike, pasó, yo vi él. No importa qué es, cuando él dijo strike, eso es, eso lo concluye exactamente. Él, él es lo definitivo. Y el semáforo es algo definitivo. Si dice, siga. Ustedes dicen, pues yo, yo tengo prisa, yo tengo, no, no. Dice, usted quédese quieto mientras la otra persona sigue. Ven, es lo definitivo. Ahora, tiene que haber algo definitivo para todo lo que uno hace. Tuvo que haber algo definitivo cuando uno escogió a su esposa. Tuvo que haber una mujer que uno tenía que elegir. Ahora, tiene que haber un tiempo donde, cuando uno va a comprar un carro, qué clase de definitivo va a ser uno. Será Ford, Chevy, Plymouth, carro extranjero, sea lo que sea, uno tiene que tener algo definitivo. Y así es con la vida cristiana. Tiene que haber algo definitivo. Ahora, si un hombre dijo, fue a donde otro hombre, y dijo, oyó a alguien decir, bueno, usted debería de ser bautizado. Y este hombre nunca, quizás, la de él, alguna iglesia que no bautizaba, solamente rociaban. Yo creo que, digamos, por ejemplo, los metodistas, ellos sí bautizan si se pide, tengo entendido. O quizás el, un católico, creo que ellos solo rocían. Así pues, si, si un hombre oyó algo acerca de ser sumergido en el agua, pues, él no entendió eso. Él fue criado católico. Así que él va a donde el sacerdote y dice, padre, tengo entendido que debemos de ser bautizados por inmersión. ¿Qué dice nuestra iglesia acerca de eso? Pues dice que, que debemos ser rociados. Si esa iglesia es su definitivo, eso lo concluye. Toda controversia ha terminado. Así lo dijo la iglesia, y eso es todo. ¿Qué si el, si un hermano bautista nos oyera decir que nosotros creemos en ser bautizados por inmersión? Él diría, yo creo eso. Y en el nombre de Jesucristo. Ahora, este, este miembro de la iglesia regresa a donde el pastor y dice, pastor, oía un hombre decirme que deberíamos de ser bautizados por inmersión, ciertamente, pero en el nombre de Jesucristo. Bueno, diría él, ahora, veamos. Pues aquí el libro dice que debemos ser bautizados usando padre, hijo, espíritu santo. Si esa iglesia es lo definitivo, eso lo concluye. Él no tiene interés en lo que alguna otra cosa dice, ese es su definitivo. Pues toda denominación es lo definitivo para sus creyentes. Pero para mí, y para los que yo espero que estoy guiando a Cristo, y por medio de Cristo, la Biblia es nuestro definitivo. No importa, porque Dios dijo, sea la palabra de todo hombre mentira y la mía verdad. Y yo creo que la Biblia es lo definitivo de Dios. No importa lo que alguien más dice, ella es lo definitivo. La Biblia no es un libro de sistemas. No, señor, no es un libro de sistemas, ni un código de moralidad. La Biblia no es un libro de sistemas, tantos sistemas y demás. No, señor. No es un libro de moralidad. No, señor, no lo es. Ni es un libro de historia en total. O tampoco es un libro de teología. Porque es la revelación de Jesucristo. Ahora, si les gustaría leer eso, a ustedes que tienen sus papeles anotándolo. Eso es Apocalipsis 1, 1 al 3. Es que la Biblia es la revelación de Jesucristo. Como la Biblia es la revelación de Jesucristo. Déjame leerlo. Cuando tenemos tiempo, creo que no tengo demasiadas notas para hablar de él. Solo leámoslo mientras tenemos tiempo. Creo que no tengo demasiadas notas aquí de las cuales hablar. Si el Señor tarda, pues trataremos de tomar de ellas. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado es el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así que la Biblia es la completa revelación de Jesucristo. Y fue escrita por profetas. Hebreos 1.1 en Dios, habiendo hablado muchas veces a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habla a través del Hijo, Jesucristo. El cual era los profetas, todos ellos juntos. Jesús era Malachi, Jesús era Jeremías, Isaías, Elías. Todo lo que ellos eran estaba en Él. Y todo lo que ustedes son y todo lo que yo soy está en Él. Palabras, testigos de la palabra. Así que ella no es un libro de sistemas, un código de éticas, de moralidad. Tampoco es un libro de historia o un libro de teología. No lo es. Sino que es una revelación de Jesucristo. Dios mismo revelado de palabra a carne. Eso es lo que ella es. La Biblia es la palabra y Dios es la carne. Dios es la palabra, mejor dicho. Y Jesús es la carne. Es la revelación de cómo Dios, la palabra, fue manifestada en la carne humana y revelada a nosotros. Es la revelación de cómo Dios, la palabra, fue manifestada en carne humana y fue revelada a nosotros. Y por eso es que Él llega a ser un hijo de Dios. Él es parte de Dios. ¿Entienden? Ahora, Él no es, el cuerpo es parte de Dios, tanto que es un hijo. Un hijo, como los católicos lo dicen, hijo eterno, y todo el resto de las iglesias. La palabra ni siquiera tiene sentido. ¿Ven? No puede ser eterno y luego ser un hijo, porque un hijo es algo que es engendrado de. Y la palabra eterno, Él no puede ser un eterno, Él puede ser un hijo, pero Él no puede ser un hijo eterno. No, señor. Él no puede ser un hijo eterno. No, señor. No puede ser un hijo eterno. Ahora, pero Él es el hijo, tanto que toda la palabra que estaba en Jeremías, en Moisés, y todas esas palabras, como le dije, ellos hablan de mí. Ahora, pero Él es el hijo, tanto que toda la palabra que estaba en Jeremías, en Moisés, y todas esas palabras, como Él dijo, ellas hablan de mí. Toda aquella verdadera y divina revelación de la palabra fue a dar a un cuerpo humano, y Dios puso carne alrededor de él. Esa es la razón de que Él fue llamado Hijo, la razón de que Él se refiere a Padre. ¿Por qué es tan sencillo si solo le permiten a Dios derramarlo dentro de sus mentes? ¿Ven? Dios revelado en un cuerpo de carne. Fíjense, revelado de carne, o de palabra, a carne. Eso es San Juan 1.14, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Ahora, fíjense en esta Biblia. Algunos de ellos dijeron, oh, pues, ha hecho esto, ha hecho aquello. Pero permítanme decirles algo, vamos a, entremos en la historia de la Biblia un momento, veamos de dónde vino. Fue escrita por 40 diferentes escritores. 40 hombres escribieron la Biblia, en un espacio de 1,600 años aparte. Y en diferentes tiempos, prediciendo los eventos más importantes que hayan sucedido en la historia del mundo, y muchas veces, centenares de años antes de que sucedieran. Y no hay un solo error en todos los 66 libros. Oh, hermanos, ningún autor, excepto Dios mismo, podía ser tan exacto. Ni una sola palabra contradice a la otra. Recuerden, 1,600 años aparte, la Biblia fue escrita. Desde Moisés hasta, hasta la muerte de, de Juan en la isla, o la isla de Patmos. 1,600 años. Y fue escrita por 40 autores, uno no sabía ni la otra, y nunca lo tenía como la palabra. 1,600 años, y fue escrita por 40 autores diferentes. Uno ni siquiera conocía al otro, y ellos nunca la tuvieron como la palabra. Algunos de ellos ni siquiera vieron la palabra. Pero cuando la escribieron, y fue entendido como profetas, entonces cuando la pusieron sus profetas, cada uno de ellos se quedó con la otra. Pero cuando la escribieron, y se entendió que eran profetas, entonces, cuando juntaron sus profecías, cada una de ellas encajó la una con la otra. Miren a Pedro, quien anunció, en el día de Pentecostés, arrepentíos cada uno de vosotros, y bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Habló, nunca había oído nada al respecto. Él fue a Arabia por tres años para estudiar el Antiguo Testamento, para ver quién era esta pilar de fuego, que le habló a él en el camino diciendo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cómo podía él estar errado? Él ni siquiera le consultó a la iglesia en lo absoluto. Y catorce años después, cuando se encontró con Pedro, estaban predicando lo mismo, palabra por palabra. Esa es nuestra Biblia. Que las palabras de otros hombres fallen. Esto ningún hombre le puede añadir. Uno ya no le añade a la Biblia. No, señor. Esta es la completa revelación. Eso es todo. Como los siete sellos. Como los siete sellos. Alguien me continuaba diciendo, Ahora, usted va, el Señor le hablará a usted, hermano Brannan, cuando estos sellos sean revelados, y nos dirá cómo acercarnos más a Dios y cómo hacerlo. Yo dije, no, señor. No puede ser. Porque la Biblia, los siete sellos en ella, tenían los siete misterios escondidos. Porque la Biblia, los siete sellos, en ella, tenían los siete misterios escondidos. Ya estaba escrito, pero ellos no entendieron qué era. Observen cómo siguieron adelante con eso. Siendo bautizados en el nombre de Jesús. ¿Ven? Eso no era. El nombre del Señor Jesucristo. Vean todas esas cosas. ¿Cómo fue? Porque hay muchos Jesús. Tengo varios amigos aquí en la tierra, llamados Jesús. Amigos ministros. No es eso. Es nuestro Señor Jesucristo. Ningún autor, excepto Dios, podía ser tan correcto. Ahora, solo veamos cómo fue escrita esta Biblia. Ahora, por ejemplo, ¿qué si fuimos ahora y tomamos 66 libros médicos que se relacionan con el cuerpo? Escritamos por 40 diferentes escuelas médicas. Ahora, digamos, por ejemplo, desde... ¿Qué si nosotros fuéramos ahora y tomáramos 66 libros de medicina que tratan sobre el cuerpo, escritos por 40 diferentes escuelas de medicina, 116 o 1600 años aparte? Me pregunto con qué clase de continuidad nos encontraríamos. Cuando Jorge Washington, nuestro presidente, hace como 200 años, cuando Jorge Washington, nuestro presidente, hace como 200 años, para la pulmonía le arrancaron su uña del dedo del pie y dejaron que sangrara una pinta. ¿Qué si tomáramos 40 diferentes de ciencia de 1600 años aparte y ver con qué nos encontraríamos? Un científico francés hace 300 años probó por medio de la ciencia al rodar una pelota que si alguna velocidad terrorífica era obtenida a más de 30 millas por hora, el objeto dejaría la Tierra y caería. ¿Piensan ustedes que la ciencia se referiría de nuevo a eso alguna vez? ¿Hay alguna continuidad con eso ahora? ¿Cuando manejan por la calle, aquí en la carretera, a 150 millas por hora? ¿Ven? Pero él probó científicamente eso por la presión de la pelota rodando en la Tierra, que a 30 millas por hora, que cualquier objeto se levantaría de la Tierra y se iría, caería en el espacio. No, no hay continuidad en eso. Pero ni una sola palabra en la Biblia contradice a la otra. Ni un solo profeta contradijo alguna vez al otro. Ellos eran, cada uno, perfectos. Y cuando venía uno y profetizaba, y ese verdadero profeta se levantaba y lo reprendía, entonces era manifestado. ¿Ven? ¿Ven? Así que la Biblia es la palabra de Dios para todos los verdaderos creyentes. Ahora, uno no podría conseguir exactitud en lo que los doctores estarían de acuerdo. Uno ni siquiera puede conseguir exactitud de ellos ahora. Uno no puede conseguir exactitud en la ciencia ahora. Ahora, ustedes saben, hace algún tiempo nos dijeron que la... que cuando la Biblia dice que él vio cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la Tierra, que eso no podía ser. La Tierra era redonda. Pero la Biblia dice cuatro ángulos. Bueno, ahora, ustedes han visto dos semanas o tres semanas que ha sido ahora. Los libros se agarraron este artículo y se descubrieron que el mundo es cuadrado. Pues, ahora ustedes vieron, hace dos semanas o hace tres semanas, han pasado ahora, los periódicos publicaron este artículo, descubrieron que el mundo es cuadrado. ¿Cuántos vieron eso? Pues, seguro. ¿Ven? Yo lo tengo todo copiado, solo esperando que alguien diga algo. Y van a descubrir algún día que no están viendo 150 millones de años de luz en el espacio. O sea, van a descubrir algún día que tampoco están viendo 150 millones de años luz en el espacio. Están yendo alrededor en un círculo. Eso es exactamente. Ustedes van a descubrir uno de estos días que cuando se van al cielo, ustedes no se van a alguna otra parte. Ustedes todavía están aquí mismo también, solo que en otra dimensión más rápida que esta. A través de este cuarto, está pasando color. Todo color, camisa, vestido, cualquier cosa que ustedes tienen puesto, es eterno. Está registrado, dando vueltas y vueltas alrededor del mundo. Cada vez que ustedes pestañean sus ojos, está registrado. Observen, la televisión probará eso. Cuando ustedes nacen, Dios pone un disco. No hace, pone un disco, no hace mucho ruido por un poquito de tiempo. Ustedes saben, ese es el pequeño bebé, hasta que llega a la responsabilidad. Entonces comienza el ruido. Él comienza a decir cosas y hacer cosas por las que él tiene que responder. Y entonces, cuando esa vida termina, ese disco o cinta es quitado y puesto en la gran biblioteca de Dios. Ahora, ¿cómo van a evitar eso en el tribunal? Esto cae de nuevo en frente de ustedes. Cada movimiento que hicieron, cada pensamiento que pasó por sus mentes. ¿Pueden ver eso? Ahora pueden ver donde Dios... Paraba aquí la otra noche y había estado un hombre en la plataforma. Alto, calvo, un hombre muy bien parecido, fuerte. Y él salió, el Señor le había dicho muchísimas cosas acerca de su familia y qué debía de hacer. Y él fue y se sentó. En unos minutos, ahí venía delante de mí otro hombre así, pero él tenía su rostro hacia abajo. Yo no podía distinguir y miré hacia el hombre de nuevo allá y él no era él, porque era otra cosa. Y a este hombre, yo no lo podía encontrar. Miré alrededor, no había nadie detrás de mí. Yo dije, el hombre está sentado dentro de esas cortinas allí. Y era nuestro, un hermano que viene aquí a la iglesia, alto, calvo. Un tipo de hombre bien parecido, sentado allí así. Y él tenía su rostro inclinado, orando, porque él estaba casi a punto de morir con problemas del estómago. Él iba a comprar un par de zapatos. Su esposa quería que él se comprara un par de zapatos nuevos. Él dijo, no, no tengo que comprarlos, porque no voy a vivir para usarlos. Él se estaba muriendo. Y estaba sentado allí, ven ustedes, en esa dimensión. Dios simplemente se movió para allá, adentro, y dijo, ahí está sentado. Justamente la posición en la que él estaba. ¿Ven lo que quiero decir? Ahora fíjense, no hay ningún error en las Escrituras. Jesús, la palabra de Dios, percibe el pensamiento que está en el corazón. La palabra de Dios es más fuerte, más cortante. Hebreos 4, 12. La palabra de Dios es más cortante, más eficaz que una espada de dos filos, aún disierne los pensamientos e intenciones de la mente. Ven, entra muy adentro en la mente y saca y disierne. ¿Qué es discernir? Dar a conocer, revelar. Y eso es lo que la palabra de Dios hace. Hoy en día decimos, la Iglesia Católica es la palabra de Dios. Los bautistas, los metodistas, la pentecostal, el tabernáculo. Eso es de errado. La palabra es la revelación, Dios revelado por la palabra. No, pudiéramos haber conseguido, conseguir ninguna continuidad entre médicos, entre científicos diferentes. Si Einstein tan solo hubiera tenido la aplicación espiritual, como él tenía la aplicación física, a medida él estudiaba las leyes de la luz y demás, él nos pudiera haber dicho algo. Cuando oí su mensaje sobre ese gran centro en alguna parte en los cielos que, si alguna vez entraban en contacto con ese centro, uno pudiera criar tierras, hacer cualquier cosa y el poder sería ilimitado. Ven, él había visto eso. Ustedes ven esas pequeñas bolsas pasando por el aire, los llaman platillos y demás. La gente tan, eso, pues, es mejor que dejemos eso en paz. Oyen de todas estas personas que desaparecen? Dicen ustedes, no se oye de ellos, están parados ahí y no están allí. De esa manera va a ser el rapto. Uno de ellos se dejará venir hacia abajo y este cuerpo terrestre se vestirá con un cuerpo celestial. Y ellos serán, quedará piel, cabello o huesos, será transformado en un momento de tiempo, dejándose venir del espacio y llevándose eso a casa. Vemos todo esto sucediendo ahora y el Pentágono preguntándose acerca de estas luces y luces místicas y todo lo que están viendo en él, en el cielo. Ustedes vieron que tenían una aquí en el periódico en Jeffersonville esta semana y demás, una luz mística. Así que, oh, no saben qué es eso. Pero escuchen, hijitos, los va a recoger uno de estos días. Ven, ven, no se preocupen. Recuerden, Jesús dijo como fue en los días de Sodoma. ¿Qué sucedió poco antes de Sodoma? Dios descendió con unos ángeles y tuvieron un juicio investigador. Dijo, he oído el clamor que es tan pecaminoso, tan grande, así que yo he descendido para averiguar si es totalmente la verdad o no. ¿Es correcto eso? Observen a ese principal que se quedó con Abraham, pudo discernir los pensamientos que estaban en el corazón de Sara, detrás de él. Ahora, ustedes miren alrededor solo un poquito y fíjense, ven, observen lo que está haciendo lo mismo hoy en día. Es un juicio investigador. Pues después de un tiempo, la iglesia, cuando puede quedarse en ese lugar y toda la simiente haya sido traída a su sitio, habrán desaparecido. No sabrán qué le sucedió a ellos. Uno estará yendo en una dirección, ven. Uno estará yendo a la casa del pastor, y uno estará yendo para acá o para allá, y cuando menos lo piensan, no están allí. Porque no, el cual era el tipo, Dios se lo llevó y no fue hallado. Desciende a investigar. La continuidad, cómo la traducción de Enoch, un tipo de Israel, siendo llevado en el arca. Tan perfecta. La palabra de Dios es tan perfecta, aún hasta el Antiguo y Nuevo Testamento son dos mitades y un entero. Eso es correcto. El Antiguo Testamento es la mitad de ella, y el Nuevo Testamento es la mitad de ella. Pónganos juntos, ustedes tienen toda la revelación de Jesucristo. Allí están los profetas hablando, y aquí está él, en persona. Ven, dos mitades y un entero. Ahora, no queremos tomar demasiado. Ahora recuerden, el Antiguo Testamento no está completo sin el Nuevo. Y el Nuevo no pudiera estar completo sin el Antiguo. Esa es la razón de que dije dos mitades, un entero. Porque los profetas dijeron, él estará aquí, él estará aquí, él estará aquí, él estará aquí. Le harán esto a él, le harán esto a él. Y aquí está él, él estuvo aquí, él estuvo aquí. Y le hicieron esto a él, y le hicieron esto a él. Acabo de predicar sobre eso hace unas noches. Ahora, para estudiar la Escritura, Pablo le dijo a Timoteo, Estudiala, usa bien la Palabra de Dios, la cual es verdad. Esas son tres cosas indispensables en la Escritura. Al usar la Palabra de Dios, hay tres cosas que ustedes no deben hacer. Ahora, estudiemos esas durante los siguientes diez minutos. Tres cosas que ustedes no deben hacer. Y afuera, en todo el país, donde quiera que estén, por toda la nación, asegúrense de anotar estas en su mente, si ustedes no tienen un lápiz. Ustedes no deben hacer estas cosas. Les decimos todo el tiempo cómo deben hacer, ahora les voy a decir qué es lo que no deben hacer. Ahora, ustedes no deben interpretar mal la Palabra. Ustedes dicen, pues yo creo que quiere decir esto, quiere decir exactamente lo que dice, no necesita intérprete. Y ustedes no deben deslocar mal la Palabra. Y ustedes no deben deslocar la Palabra. Y si hicieramos cualquiera de estas, pone a toda la Biblia en una confusión y en un caos. Fíjense, interpretar mal a Jesús en la forma de Dios en un hombre, ustedes lo harían a Él, ustedes lo harían a Él, un Dios de tres. Interpretar mal a Jesucristo, siendo la Palabra, ustedes lo harían a Él, un Dios de tres. O ustedes lo harían a Él, la segunda persona en una Deidad. Y al hacer eso, ustedes enredarían todas las Escrituras. Ustedes nunca llegarían a ninguna parte. Así que no debe ser interpretada mal. Y si ustedes dicen que una cierta cosa, ustedes le ponen una interpretación a ella, y ustedes la aplican a otro tiempo, o ha sido aplicada a otro tiempo, ustedes también hacen una interpretación incorrecta. Si alguien interpreta mal a Jesucristo en la Biblia, de que no es Dios mismo, hacerlo Él a la segunda persona, o un Dios de tres, eso trastornaría toda Palabra en toda la Biblia. Quebrantaría el primer mandamiento, quebrantaría el primer mandamiento, no tendrás ningún Dios ajeno delante de mí. Muy bien. Haría a toda la raza cristiana un montón de adoradores paganos adorando a tres diferentes dioses. ¿Ven qué clase de Biblia tendrían ustedes? Entonces, eso nos haría lo que los judíos dicen que somos. Dijeron, ¿cuál de esos dioses es su Dios? Así que, ¿ven ustedes? Ustedes no pueden, no deben interpretar mal la Biblia. Porque Jesús mismo es la interpretación de la Biblia, cuando Él es manifestado en la edad en la que la parte de su cuerpo está siendo manifestada. Si es la edad de la mano, debe de ser una mano, no puede ser una edad de la cabeza. Si es la edad de la voz, pues entonces no puede ser una edad del pie. ¿Ven? Y ahora estamos en la edad del ojo. Y ahora la siguiente es el mismo que viene, ver, profético. ¿Ven? A través de la edad empezamos desde los cimientos, desde la primera edad de la iglesia, cuando la semilla entró en la tierra, la semilla completa. Luego salió por medio de los pies Lutero, volvió a salir luego por medio de Wesley. Luego en los pentecostales, las lenguas, en los labios. ¿Ven? Ahora está en los ojos, profético, de Malaquías 4 y demás. Y ahora no queda nada más por venir, sino Él mismo para entrar en esa, porque esa es la última cosa que hay. La siguiente es la inteligencia, y no tenemos inteligencia de nuestra propia, es Él. La siguiente es la inteligencia, y nosotros no tenemos inteligencia propia, es la suya. No tenemos vista propia. ¿Cómo puede un hombre ver de antemano esas cosas? Él no lo puede hacer, es Dios mismo. Está llegando a un punto, y Él ha gobernado el cuerpo por todo el camino. Luego, el cuerpo completo de Cristo es revelado en la forma de una novia que fue sacada de su costado. Como Adán lo hizo en el principio, como la de Adán lo fue, mejor dicho, en el principio. Sí, Dios, esto pondría a toda la Biblia en una confusión, quebrantaría el primer mandamiento y haría un Dios, un Dios pagano de tres. Simplemente, simplemente arruinaría todo el cuadro de la Biblia. Así que, ustedes no deben interpretar mal la Biblia. Ahora, esa solo es una cosa. Cuando toda escritura en la Biblia tiene la misma aplicación, ustedes tienen que colocarla en su lugar. Y al colocarla mal, ustedes pudieran hacerlo a Él, Dios, en una edad, y en la siguiente edad, ustedes lo harían a Él, una historia, al colocarla mal. Así que, ustedes no deben colocar mal la escritura. Él es Dios todo el tiempo. Si ustedes lo hicieran a Él hoy, un Dios de historia, lo que fue allá atrás, y Él no es el mismo hoy, ¿qué van a hacer con Hebreos 13.8? Ven, Él es el mismo ayer, hoy, y por los siglos. Ahora, así que vean lo que esto haría, y lo que ha hecho. Ya lo ha hecho. Lo hace a Él negar su propia palabra, al colocar malas escrituras. Dislocar las escrituras, ustedes pudieran armar su cuerpo mal, el pie donde la cabeza debería de estar o algo. Exactamente, igual que un... En otras palabras, ustedes pudieran tener a Jesús enseñando el mensaje de Moisés. Ustedes pudieran tener, o aún a Wesley enseñando la edad de Lutero. Ustedes pudieran tener ahora, a nuestra edad, enseñando Pentecostés el mensaje pentecostal. ¿Ven ustedes en qué enredo estaría? Pentecostés ya ha mostrado sus colores. Lutero ya mostró los suyos, entró en denominación. Murió allí mismo, la edad comenzó, ahí se fue. Fíjense, tan pronto como fue organizada, murió. Ahora, vean si eso no es correcto. Miren hacia atrás, a través de las páginas de la historia. Cada vez que se organizó, murió allí mismo. Ya nunca hubo nada en ella. Llegó a ser una adoradora del Dios de este mundo, y entró en organismos y organizaciones y denominaciones e ilusiones. Un montón de rikis entraron allí, y pusieron sus propias objeciones en ella, o inyectaron sus propios pensamientos, mejor dicho, en ella. ¿Y qué sucedió? ¡Se convirtió en un enredo! Va a culminar en el Dios de este mundo, donde se ponen un gran líder del mundo para traerles paz. Yo les dije el otro día, lo diré de nuevo, que aún la misma civilización, hoy en día, es absolutamente contraria a Dios. La civilización es contraria a Dios. La educación está a un millón de millas de él. La ciencia está a un millón de millas. La ciencia y la educación están tratando de refutar a Dios, ¿ven? Por medio de seminarios teológicos, y escuelas, y cuartos de ciencia, y demás. Ellos han tenido su sacudida. ¿Qué de la visión de la otra noche, del hombre, cuando él gritó a aquellos científicos allá derramando esa cosa adentro así? Ellos simplemente se voltearon y miraron hacia arriba, y siguieron adelante. Habrá una cabalgata más. Fíjense, oh, estas tres cosas indispensables deben de ser. Ahora, ustedes no pueden... Jesús no vino predicando el mensaje de Noé. Él no vino predicando el mensaje de Moisés. O, Moisés no vino predicando... Ven, no coloquen mal la Escritura. Tiene que estar en el tiempo. Ahora, ustedes no pueden aplicar... Cuando ese gran hombre, John Wesley, salió, o el gran hombre, Luther, cuando Luther salió con su mensaje de justificación... Cuando ese gran hombre, Juan Wesley, salió... O, el gran hombre, Lutero, cuando Lutero salió con su mensaje de justificación... Ahora, cuando Lutero era un gran hombre. Él llamó la iglesia. Ahora, cuando ese era un, Lutero, era un gran hombre. Él llamó a la iglesia fuera de la oscuridad. Y él estableció la justificación por medio de la fe. Y cuando lo hizo, construyeron una organización encima de ella y murió. La vida viajó, como lo es, en un tallo de trigo, entrando directamente a la edad de Wesley a la borla. De Lutero salieron otras hojas, que murieron con ella, el cual era Swingley y Calvin, y todo el resto que salió de esa gran reforma. Luego vino Wesley. Otra edad se había convertido en una borla. Wesley y Atterbury, y todos aquellos, y John y su hermano, se subió el país. Wesley y Atterbury, y todos aquellos, y Juan y su hermano, y todos ellos, grandes hombres de Dios, con un mensaje, simplemente recorrieron el país. Lo organizaron, murió. Luego salió pareciendo exactamente como que iba a echar el grano ahora, y se dieron cuenta que era una cáscara pentecostés. Pero detrás de todo ello, vino un pequeño brote. Y se fijan, generalmente, yo creo, como tres o cuatro años después de que Lutero estuvo en el campo que la iglesia luterana se organizó. Solo en un tiempo breve, después de que Wesley estuvo en el campo, fue organizada. En Tucson, hemos tenido un programa de cómo la iglesia de Wesley, o la iglesia metodista, empezó a existir. Y cuando ellos vinieron aquí a América, muchos de ellos habían regresado, y dijeron que habían establecido una, una carta constitucional, y demás, de Inglaterra, para traerla aquí. Y cómo fue todo dramatizado. Yo vi allí mismo lo que sucedió. Allí, ella murió. Bueno, salieron los pentecostales. Esos antiguos gritadores, allá en los días pasados, recibieron el dol de hablar en lenguas, y empezaron con hablar en lenguas. Luego lo llamaron la evidencia del Espíritu Santo. Luego se organizaron. Uno dijo que él iba a hacer esto, y el otro, aquello. Y ellos tuvieron cuestiones y cuestiones. ¿Qué hizo? Cada una de esas hojas simplemente se desplegó, exactamente como lo hizo en el tallo, y como lo hizo en la borla. Tienen los unitarios, y los tres, y la iglesia de Dios, y todos estos otros, se desplegó, se desplegó, se desplegó. Y se desplegó, se desplegó, se desplegó, Tuvieron a los unitarios, a los que creen en dos, a los trinitarios, y a la iglesia de Dios, y todas estas otras, simplemente se desplegaron, se desplegaron, se desplegó. Pero ahora, de acuerdo a la naturaleza, la cual es un ejemplo perfecto, ustedes nunca serán nada, para sacarlos de ello, educándolos. Una familia, o amigos míos, allá en Kentucky, acaba de nacerles un pequeño, pequeño bebé el otro día. Y la madre, estaba levantada, cuando estaban cocinando nuestra cena, y ella estaba ayudando, a la otra hermana, a cocinar la cena, para un montón de nosotros, los hombres que habíamos estado afuera, cazando. Y así que el bebé, empezó a llorar, y yo estaba hablando. Yo creo que la madre, se sintió un poco avergonzada, así que ella corrió, y cogió el bebé, y comenzó a alimentar al pequeñito. Yo dije, ustedes saben, esa es simplemente la naturaleza, ¿ven? Ahora, ustedes no pueden, nunca han encontrado, una mejor manera, para que un bebé, obtenga lo que quiere, que llorar por ello. Ahora, ustedes pudieran darle, un libro de éticas, y sentarse aquí, y decir, te quiero enseñar teología, hijo. Ahora, no empieces a chillar por aquí, como los otros niños, tú eres diferente. Ahora, cuando tú quieras ser alimentado, tú suena esta campanita aquí. Simplemente no funciona. No, simplemente no funciona. Así que, cuando ustedes observan la naturaleza, ahora vemos, donde cada edad, y directamente, hemos proyectado, que estamos en la última edad. La cáscara, se ha separado. Y hemos tenido 15 años, ya hay 20 ahora, años, de la mensaje, que se cae de nación a nación, y esta mañana, se conectó, a través de esta nación. ¿Ve? Y no organización. Y hemos tenido 15 años, casi 20 ahora, años, del mensaje recorriendo, de nación a nación, y esta mañana, conectados por toda esta nación, ¿Ven? Y sin organización. No puede organizarse. Nunca ha habido nada igual, ni lo habrá en el futuro. ¿Ven? Lo que pasa con el mensaje, hoy en día, es que aquellos que lo obtienen, en sus corazones, deben de quedarse, en la presencia del Hijo, para ser madurados. En inglés, las palabras sol e hijo, suenan igual, y casi se escriben igual. You can pick up the message, and then let the sun, bake all the greenness out of you. Make you mature Christian. ¿Ven? Ustedes pueden tomar el mensaje, y no dejar que el Hijo, le saque todo lo verde, o siéndolos, que los haga cristianos maduros. ¿Ven lo que quiero decir? Dios viene pronto, para recibir a su iglesia, y debemos tener ese tipo de cristianos, para recibir a su iglesia, y debemos de tener ese tipo de cristianos, para que él los reciba. El trigo tiene que ponerse maduro. Muy bien, estas tres cosas indispensables, deben de ser, no debe interpretarse mal, o manejarse mal, interpretarse mal, o dislocarla. Debe de ser conservada, exactamente de la manera que Dios dijo que era. Para el mundo, es un libro de misterio. La gente cree, que solo es un libro misterioso. Una vez yo estaba hablando, con un hombre muy famoso, aquí en la ciudad, que tiene una gran posición, de cristianismo. Y él dijo, traté de leer, el libro de Apocalipsis una noche, dijo, Juan debe de haberse comido, una gran porción, de chile picante, y tuvo una pesadilla. Ven, un libro de misterio. Pero, mientras que para el verdadero creyente, es la revelación de Dios, siendo revelada, en la edad, en la que estamos viviendo. Él dijo, mis palabras, son espíritu, y vida. Jesús dijo eso. Además, la palabra, es una semilla, que el sembrador sembró. Sabemos que eso, es verdad. Es Dios, en forma de palabra, y solo puede ser interpretada, por Él mismo. Es Dios, en forma de palabra, y solo puede ser interpretada, por Él mismo. La mente humana, no es capaz, de interpretar, la mente de Dios. La mente humana, no es capaz, de interpretar, la mente de Dios. ¿Cómo puede la pequeña, pequeña mente finita, interpretar, la mente infinita, cuando ni siquiera, podemos interpretar, la mente, el uno del otro? Y se nota, Él es el único, que puede interpretarla, y ustedes fíjense, Él es el único, que puede interpretarla, y Él se la interpreta, a quien Él quiere. No dice, mortales de la antigüedad, mientras andaban, a grandes pasos, por la tierra, muchas veces, y de muchas maneras. Dios, muchas veces, y de muchas maneras, se reveló, Él mismo a sus profetas. ¿Ven? Y fíjense, a quien Él, lo quiera revelar. Y Él lo planeó, de tal manera, que Él mismo, puede esconderse, en la escritura, del teólogo, más inteligente que hay. Oh, hermanos. Él simplemente puede esconderse, estar allí mismo, en la escritura, y ustedes, mirar todo el día, y nunca verlo, mirar toda una vida, y nunca verlo. Él simplemente, puede esconderse, estando allí. Ahora, por favor, en todas partes, permitan que eso penetre. Que Dios, en la palabra, pueda esconderse, así en la palabra, que no hay un teólogo, o una escuela, en el mundo, que nunca encontrá. Y todavía, está ahí. Que Dios, en la palabra, puede esconderse, Él mismo, de tal manera, en la palabra, que no hay teólogo, o escuela, en el mundo, que pudiera encontrarlo, alguna vez, y sin embargo, Él está allí mismo. Ustedes dicen, ¿es correcto eso, hermano Brana? ¿Qué de los fariseos, y saduceos? ¿Qué de en cada edad? Él lo ha hecho, seguro. Él lo ha hecho así, en cada edad. Ahora, nosotros podríamos, comprobar eso. Pensemos, en los días de Noé, una edad inteligente, e intelectual, como él se escondió, en su palabra prometida. En los días de Moisés, como él se escondió. En los días de Elías, como él se escondió. En los días de Jesús, como él se escondió. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron. ¿Ven? Él mismo se esconde, de los hombres, más inteligentes, e intelectuales, que hay en la tierra. Ustedes dicen, pues este es el doctor, santo padre, fulano de tal. A mí no me importa, quién es él. Dios se esconde de él. Y se lo revelará a niños que aprenderán, ven, niños de Dios, simiente predestinada. Piensen, el poderoso Dios, estando en sus propias palabras, cegando a la gente inteligente y educada de esta edad presente, y no lo ven. Piensan que es un montón de fanatismo. Miren a él, estando ahí escondido, a pentecostales, bautistas, metodistas, presbiterianos. Él se revela públicamente y mostrando toda clase de cosas, aún poniéndolo en los periódicos y cosas como esas, sin embargo, no lo ven. Oh, nuestro Dios, cuán grande, revelándose el mismo a quien él quiere. Oh, dicen ustedes, el hermano Jones, o el hermano fulano de tal, él es, él es un gran hombre, él lo verá. Oh, no, él se lo revela a quien él quiere. Dicen, mi esposa no lo ve y ella es una mujer cristiana. Él se revela a quien él quiere. Pues mi pastor es un gran hombre, eso es correcto, pero él se revela a quien él quiere. Ahora comprueben con lo que ha sido revelado a lo que está sucediendo. Luego ustedes, ustedes podrán entender perfectamente. Ahora nos fijamos, entonces, lo hace un libro de Dios y no un libro de los hombres. Si fuera de los hombres, ahora miremos cómo él se expresaría. Miren cómo expone el pecado de los hombres que lo escribieron. Fíjense, los hombres que vivieron en su día. Abraham, por ejemplo, él es llamado el padre de los fieles. Fíjense cómo es que, ¿piensan ustedes que Abraham hubiera escrito este libro acerca de sí mismo de su propia cobardía? ¿Cómo piensan que él hubiera escrito que él le mintió al rey esa mañana y dijo que esa era su hermana cuando era su esposa? ¿Escribiría acerca de sus hechos cobardes que él hizo? Seguro, él nunca hubiera hecho eso. ¿Qué de Jacob en su engaño? Un pequeño engañador que era Jacob. ¿Se atrevería un hombre, un hebreo escribiendo acerca de su hermano hebreo que en él todo Israel fue llamado? ¿Se atrevería a escribir el engaño del mismísimo padre de toda la nación? De Jacob salieron los patriarcas, de los patriarcas salieron las tribus. Y la piedra del fundamento de todo ello la Biblia lo expone como un engañador. ¿Es correcto eso? ¿Piensan ustedes que los hombres hubieran escrito eso? No, señor. ¿Qué de un hombre escribiendo acerca del rey más grande que tuvieron alguna vez aquí en la tierra como rey coronado David en su adulterio que cometió? ¿Escribían alguna vez esos judíos acerca de que su rey más noble era un adultero? Oh, tenemos historia como George Washington nunca dijo una mentira y cosas como esas. Decimos y amamos a eso historia. Pero este es un hombre una Biblia que llama a David un adultero y lo fue. El rey de Israel un adultero que fue el rey de Israel un adultero quien había de ser el hijo Jesús había de ser el hijo de David la mismísima piedra principal y su padre de acuerdo a la carne era un adultero los judíos nunca hubieran escrito un libro de esa manera ¿escribiría el hombre esto acerca de sí mismo? Ciertamente que no. ¿Cómo lo haría esa orgullosa nación de Israel? Ustedes saben qué orgullosos eran. La orgullosa nación de Israel fue escribió acerca de su propia idolatría escribió acerca de su rebelión en contra de su Dios escribió en contra de las cosas sucias e inmundas que ellos hicieron y lo escribieron en un libro ellos con toda seguridad hubieran escondido eso solo hubieran mostrado las cosas buenas pero esta Biblia que dice qué está correcto y qué es de errado es cualquiera sabe que los judíos nunca hubieran escrito un libro como ese acerca de sus propias impurezas e idolatría y fallas y todo lo que tenían nunca hubieran escrito eso o no entonces quién lo escribió la Biblia dice en hebreos 1 1 Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres a través de los profetas entonces no fueron los profetas no fue un mortal Dios no profetas muchas veces sino que Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras a los padres a través de los profetas tengo una escritura escrita aquí no sé qué es no me puedo referir a ella generalmente cuando me estoy refiriendo a estas cosas estoy mirando una escritura voy a buscarla un momento si me disculpan es segunda de Timoteo 3 16 yo 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 pensé que me acordaría de esa pero lo siento voy a detenerme un momento para averiguar qué es Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres a través de los profetas ahora segunda de Timoteo 3 3 16 veamos qué dice en el 3 16 toda la escritura sí es inspirada por profetas no inspirada por Dios y útil para enseñar y redaguir y corregir e instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios pueda permanecer perfecto enteramente preparado en toda buena obra muy bien entonces toda escritura está escrita por inspiración Jesús aquí en la tierra dijo que cielos y tierra pasarían pero su palabra no pasaría él dijo que toda escritura tiene que cumplirse así que entonces el libro no es un libro de escritos del hombre es el libro de los escritos de Dios ahora sabemos que Dios escogió por medio de predestinación a su iglesia su lugar sus profetas todo al respecto por medio de previo conocimiento él predestinó su profeta y cuando edad llegó él hizo a su profeta llegar al mismo tiempo y lo inspiró a medida él escribía la biblia por medio de él ahora Dios escribió la biblia solamente usando al profeta porque esa es su manera de hacerlo así que ven no es la palabra así que ven ella es la palabra de Dios y no la palabra del hombre Dios es una persona Dios puede hablar Dios puede platicar Dios puede escribir él no tenía que hacerlo de esa manera pero esa es la manera en que él escogió hacerlo él no tenía que hacerlo de esa manera pero él escogió hacerlo de esa manera ahora ustedes dicen Dios escribió con su dedo con su propio dedo majestuoso los diez mandamientos así que Dios podía escribir él mismo si él quería hacerlo ven pero él él escogió escribirla a través de profetas ven porque eran sus atributos su palabra que él expresó a través de ellos haciéndolos a todos parte o parte de él él podía escribir con su dedo él también tomó su dedo y escribió en las paredes de Babilonia pesado ácido en balanza y hallado falto él escribió con su propio dedo Dios puede hablar ¿creen ustedes que Dios puede hablar él le habló a Moisés en el monte en una zarza ardiendo ¿creen eso? sí señor él le habló a Juan en la forma de una paloma ¿creen eso? que este es mi hijo amado en quien tengo complacencia morar él habló con él él le habló a Jesús en el monte de la transfiguración delante de Pedro Jacobo y Juan él puede hablar él no es un mudo Dios puede hablar así que le habló a Jesús en el monte de la transfiguración y él le habló a Jesús delante de toda una multitud de gente cuando la gente dijo que había sido un trueno pero era Dios hablándole a Jesús y casi todo Mateo Marcos Lucas y Juan es Jesús hablando él es Dios así que Dios puede hablar tomó sus propios dedos y escribió en la arena un día él habló él predicó él profetizó con sus propios labios Dios lo hizo cuando él fue hecho carne y habitó entre nosotros Dios manifestado en carne si él puede escribir hablar no puede él también decirle a otros que hacer ciertamente que puede él puede hablarles en una voz humana él puede escribir y mostrarles que hacer él lo ha hecho así que Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres a través de los profetas y él dijo en este escrito que ni una jota o tilde pasará alguna vez hasta que se haya cumplido y luego es manifestado luego pasará porque es manifestado no puede pasar entonces pero sólo la palabra misma es hecha carne jota significa palabra pequeña tilde significa marca pequeña ni siquiera una sola puntuación una sola expresión nada fallará alguna vez en la palabra de dios no puede fallar porque es dios manifestado en una forma de carne humana porque es dios mismo en forma de letra en forma de profeta manifestado en carne ahora esa es la razón de que jesús podía decir a quienes os hablaron vosotros los llamaste dioses quienes os hablaron por la palabra de dios dijo y eran dioses aquellos profetas cuando fueron ungidos con el espíritu de dios y trajeron exactamente la palabra de dios entonces eran dioses era la palabra de dios hablando a través de ellos y puede sólo interpretaban como el autor les permitía interpretar ahora si ustedes quieren encontrar eso eso es segunda de pedro 1 20 y 21 muy bien porque esto donde dios no hay intérprete privado él hace su propia interpretación dios habla y la interpreta el mismo luego se la revela a quien el quiere la esconde de todos los demás él no tiene que revelársela a nadie a menos que el quiera y él no él él ha expresado toda su cosa en la escritura por tanto toda la cosa ya ha sido dada a conocer sólo es que él simplemente está sentado ahí observando lo suceder no sólo viendo el cuerpo siendo formado y regresar a lo suyo a la forma su novia otra vez muy bien los creyentes lo creen como Abraham que llamó cosas contrarias a ello como si no fueran también esta palabra disierne los secretos de los corazones hebreos 4 12 disierne los secretos del corazón los profetas no siempre entendieron lo que estaban escribiendo o lo que estaban diciendo o de ninguna manera lo hubieran dicho si lo pudieran haber entendido ven pero la biblia dice que ellos fueron inspirados por el espíritu santo inspirados cuando el espíritu santo lo inspira a uno uno se mueve hombres dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los profetas que fueron inspirados por el espíritu santo por eso en todas las edades la gente que era espiritual consultaba a los profetas acerca de los tiempos y que iba a suceder el profeta escritor debe de estar en constante compañerismo con el autor ven él debe vivir constantemente en la presencia del autor para saber qué es lo que va a ser el libro ven el profeta escritor él tenía la pluma lista en cualquier momento en constante compañerismo con el autor el cual era dios para anotar cualquier cosa que él dijera que se escribiera ven mostraba qué clase de vida él debía una vida separada de todos sus hermanos ahora por eso es que el profeta tenía su mente constantemente fija en lo que dios decía no en lo que el hombre pensaba lo que la edad pensaba lo que la iglesia pensaba lo que el reino pensaba lo que dios pensaba él sólo expresaba los pensamientos de dios en palabra porque una palabra es un pensamiento cuando es expresado lo captaron ahora la palabra es un pensamiento expresado así que el profeta estaba esperando los pensamientos de dios y cuando dios le revelaba sus pensamientos a él lo expresaba en palabra así dice el señor ven no así digo yo el profeta así dice el señor ven muy bien por eso desafiaron reinos y edades de la iglesia lo cual hacerlo así en sus días era una pena de muerte lleguen ustedes ante un rey y díganle así dice el señor tal y tal va a suceder ustedes harían que les cortaran la cabeza la iglesia los mataría ahora mismo por hacerlo pero estos profetas eran osados porque fueron inspirados por el espíritu santo ven y ellos por eso llegaron a ser osados y escribieron la la infalible palabra de dios hubo muchos que trataron de imitar a esos profetas como sacerdotes o demás y que hicieron simplemente fallaron eso es todo no podían hacerlo porque dios había escogido al hombre para la edad y escogido el mensaje y aún la naturaleza del hombre y que iba a ser acogido en esa edad lo que podía el comunicar como él podía hacerlo con la naturaleza de ese cierto hombre él podía cegar los ojos de otros las palabras que ese hombre diría la manera en que él actuaría cegaría a otros y abriría los ojos de otros ven él vestía al hombre en el tipo de ropa que él era la naturaleza la ambición y todo exactamente de la manera que él tenía que ser perfectamente escogido para esa cierta gente que él llamaría para esa cierta edad mientras otros se pararían y lo mirarían a él dirían pues yo no puedo ay yo yo no puedo ver ellos fueron cegados Jesús vino de la misma manera vestido el dios inmortal vestido en carne humana y debido a que él nació en un pesebre en un establo lleno de estiércol sin un lugar para recostar su cabeza nació se pensaba con un nombre ilegítimo que se le puso a él ven todas estas cosas que él era y como él fue criado como un hijo de un carpintero como él no tuvo instrucción más o menos en el mundo la sabiduría de este mundo él no tuvo nada que ver con ella nada de la civilización y educación de este mundo ni nada él no tuvo nada que ver con ella porque él es dios chocaría si él tratara de ir a un seminario en alguna parte y aprender algo que estas iglesias del mundo estaban haciendo que pues ni siquiera hubiera pues ni siquiera hubiera no hubiera correspondido en lo absoluto con su entendimiento porque él era dios así que educación estudios seminarios y cosas son absolutamente contrarias a la voluntad de dios todo el sistema educacional es contrario a dios por medio de la enseñanza todo aleja de dios todo el tiempo cuando oigo a un hombre decir que él es doctor ph de llq para mí eso solamente lo pone a él ese tanto más lejos de dios ven él simplemente se educó alejándose ese tanto más de lo que él realmente fue llamado a hacer eso es correcto fíjense ahora cómo es que ellos eran inspirados por el espíritu santo ahora eso no significa que hombres educados no entran miren a pablo yo creo que no había un hombre más inteligente que pablo en su día quien era saulo de tarso él fue instruido por gamaliel uno de los más grandes maestros del día un gran y estricto hebreo un fariseo por denominación y pablo y pablo fue instruido por él él conocía toda la religión judía pero cuando él vino a la iglesia él dijo yo nunca fui a vosotros en la educación de los hombres y demás porque si lo hiciera entonces confiaríais en eso sino que fui a vosotros en el poder y la manifestación del espíritu santo para que vuestra fe esté en dios allí lo tienen ven eso es correcto muchos trataron de evitar a esta gente pero enredaron toda la cosa así como lo hacen hoy en día hubo uno que se levantó antes del tiempo de jesús desvió a 400 personas y ustedes saben como dicen las escrituras acerca de estas cosas tratando de hacerlo antes de que el tiempo llegara y algunos de ellos trataron de imitarlo a él y todos eran esto aquello o lo otro y él dijo en los posteriores días como se levantarán falsos cristos en los posteriores días y falsos profetas y harán señales y prodigios tenemos todo eso ven pero eso no le quita al verdadero solamente lo hace resplandecer mejor porque tenemos un Cristo verdadero no uno falso ahora ahora nos damos cuenta entonces que Dios envió a sus profetas esa era esa era la manera que él tenía que traer su palabra a la gente a través de los labios de sus profetas y fíjense ustedes saben Moisés dijo si ustedes quieren leerlo en Éxodo el capítulo 4 y el versículo 10 y 12 Moisés dijo que Dios le habló a él Dios habló con un hombre de labios a oído y él dijo soy tardo en el habla dijo Moisés yo no soy suficiente yo no puedo ir él dijo quien hizo al hombre hablar o quien lo hizo mudo quien lo hizo ver o quien lo hizo oír no fui yo Jehová dijo yo estaré con tu boca ven así que y Jeremías dijo si ustedes quieren leer eso en Jeremías 1.6 Jeremías dijo que Dios puso palabras en mi boca ven él él habló de labios a oído con un profeta y habló a través del otro profeta él no tenía control en lo absoluto y habló a través de sus labios él tiene maneras de difundir su palabra ustedes saben sí señor así que ustedes ven que la Biblia es la palabra de Dios no la palabra del hombre Moisés dijo Dios me habló con una voz y lo oí yo escribí lo que él dijo Jeremías dijo yo no podía hablar en lo absoluto y cuando menos lo pensé mis labios estaban hablando y yo estaba escribiendo Dios habló a través de sus labios y se cumplió Daniel Isaias y demás Daniel Isaías y demás todos esos profetas fueron más o menos lo mismo ustedes saben solamente en el antiguo testamento hay más de dos mil veces que esos profetas dijeron así dice el señor ahora si un hombre dice así dice el señor no es el hombre hablando si él lo hiciera no sería un profeta sería un hipócrita ven porque ello no nunca se cumpliría una probabilidad entre un millón de veces ven pudieran acertarle pero si es así dice el señor el señor Dios lo ha dicho si yo dijera así dice Orman Neville mi hermano dice así dice el señor yo diría así dice el hermano Bale aquí o algunos de estos otros hermanos cualquiera de ustedes estoy diciendo lo que ustedes dijeron si soy veraz estoy diciendo exactamente lo que ustedes dijeron y estos hombres siendo profetas dijeron no soy yo yo no tengo nada que ver con ello pero es así dice el señor así que la biblia es así dice el señor por los profetas fíjense ellos llevaron el espíritu de cristo sobre sí mismos y pronosticaron los eventos que sucederían hablar de pronósticos dijeron lo que sucedería durante las edades mientras se sentaron se pararon se recostaron caminaron con el espíritu de cristo sobre ellos tanto que actuaron como cristo y los lectores lo leerían y pensarían que los profetas estaban hablando de sí mismos recuerdan ustedes al eunuco cuando él estaba leyendo Isaías 53 1 acerca de cómo es que él había sido herido por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él por su llaga fuimos nosotros curados el eunuco le dijo a Felipe ¿de quién está hablando el profeta de sí mismo o de algún otro hombre? ven el profeta habló como si fuera el mismo miren a David clamando en el espíritu Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? mis huesos ellos me observan a mí David oradaron mis pies y mis manos David oradaron mis pies y mis manos pero no dejarás mi alma en el seol ni permitirás que tu santo vea corrupción como si David estaba diciendo de sí mismo que era santo era el hijo de David esa simiente espiritual germinada viniendo por allí aunque el mismo David era un cadillo pero allí en el interior había un grano de trigo ¿lo captan? así que la Biblia entera no es la palabra de hombres tampoco fue escrita por hombres traída por hombres ni tampoco puede ella ser revelada por hombres es la palabra de Dios revelada por Dios mismo su propio intérprete Cristo revelándose él mismo en su propia palabra miren a Cristo estando aquí atrás en David David ni siquiera podía pensar ahora su mente se había ido de él por así decirlo y él estaba colgando en la cruz como ustedes ven la estatua aquí colgando en la cruz clamando Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? todos mis huesos ellos me observan horadaron mis manos y mis pies ellos abrieron mi costado ven ¿por qué estás lejos de mí? todos los toros de Bazán rodean por todos lados ellos menean sus cabezas diciendo confío en Dios que él lo libraría ahora veamos si él lo librará diciendo las mismas palabras así que ven ustedes cuando Dios fue manifestado aquí en la tierra él dijo las mismas palabras que David dijo ¿lo captan? así que ven ustedes no es la palabra de hombres es la palabra de Dios ese era Dios en David ese no era David él no sabía que estaba diciendo él simplemente estaba tan en el espíritu de esa manera era Moisés él estaba tan en el espíritu salió de la dimensión en que él estaba viviendo y se paró allí cara a cara en esa zarza ardiendo hablando con con Dios mismo dijo quítate tu calzado la tierra en que estás parado tierra santa es me imagino que cuando Moisés se fue de ahí él pensó ¿qué pasó? ¿qué sucedió? ¿qué fue? dijo ve a Egipto yo iré contigo él dijo es tan real para mí debo ir él tomó a su esposa a sus niños y a su niño mejor dicho y su vara en su mano y se fue a Egipto para librar al pueblo ¿ven? Dios hablando él mismo a través de los profetas ven ellos ellos están absolutamente no fueron los profetas fue Dios porque los profetas por sí mismos no podían decir esas cosas ¿quién ha creído a nuestro anuncio? y seguías diciendo ¿ven ustedes? ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿sobre quién se ha manifestado el brazo del señor? él subirá delante de nosotros como un becerro en una en una manada ¿y cómo es que sin embargo el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz sobre él por su llaga fuimos nosotros curados fuimos nosotros curados muy acá en esta edad aquí e Isaías allá atrás 800 años antes de Cristo ¿ven? por su llaga fuimos nosotros tiempo pasado ya curados oh hermanos como la palabra de Dios tan perfecta confíen en ella amigos es lo único que puede salvarlos todas las otras palabras a mí no me importa qué tan bien colocadas estén cómo de quién vienen de qué denominación vienen o cuán inteligente es el hombre deben de ser absolutamente ignoradas cualquier cosa contraria a la palabra tienen que anotar esa escritura es Gálatas 1.8 ¿ven? Pablo dijo si aún nosotros o un ángel de los cielos anunciara cualquier otra cosa que esto que ustedes ya han oído sea anatema en otras palabras si un ángel viniera a vosotros del cielo un ángel brillante y resplandeciente y se parara hombre eso sería carnada para este día ¿no es así? un ángel brillante y resplandeciente viniera allí y se parara y dijera cosas que eran contrarias a la palabra ustedes digan Satanás aléjate de mí eso es correcto si él es un obispo si él es un sea lo que sea que él es nunca le crean si él no hable exactamente con esa Biblia palabra por palabra obsérvenlo él los llevará con la Biblia ahora él los llevará a un cierto lugar y luego lo enganchará allí mismo cuando ustedes ven la Biblia diciendo una cosa y él pasa por alto eso obsérvenlo allí mismo ven de esa manera hizo él con Eva él vino directamente y dijo todo exactamente pues Dios dijo esto eso es correcto Eva amén nosotros creemos eso juntos bueno Dios dijo esto amén creemos eso juntos Dios dijo esto creemos eso seguro bueno pero Dios dijo que moriremos bueno ahora tú sabes eres un buen Dios él no dijo que no lo haría ustedes saben pero ciertamente oh hermanos allí está él y si él fue engañoso de esa manera y la Biblia dice que en los posteriores días él engañaría a los escogidos si fuere posible donde debiéramos de estar hoy amigos ahora estas pequeñas lecciones de escuela dominical son deberían de ser llevadas muy cerca ustedes saben de nuestros corazones para ver deberíamos de escuchar muy atentamente y ver cuan engañosa es esa cosa fíjense no podemos no debemos escuchar la palabra de ningún otro hombre no nos importa cuan inteligente cuan educado la Biblia en Proverbios dice debemos derribar razonamientos ven ahora aquí en esta segunda esfera la primera esfera son sus sentidos de vista gusto tacto olfato y oído eso es en su cuerpo exterior en el cuerpo interior el cual es el espíritu hay razonamientos y pensamientos y demás debemos derribar todo eso no se puede razonar decir ahora espera si Dios es un buen Dios y se nos ha y se nos ha dicho tanto hoy en día que él lo es si él es un buen Dios entonces si soy sincero aunque no puedo ver esa Biblia que eso está correcto aunque yo sea sincero seré salvo ustedes están perdidos si voy a la iglesia y solo hago las cosas que creo que están correctas y trato de mantenerme fiel por lo que pienso que es correcto pues yo ustedes todavía están perdidos hay camino que al hombre le parece derecho pero su fin es caminos de muerte ven ustedes no serán salvos estarán perdidos ven ven debe de ser ese hombre controlador interior pues yo he hablado en lenguas hermano Branham bueno no creen hablar en lenguas hermano Branham totalmente pues yo grité no cree eso si señor vivo una buena vida cristiana no cree en eso si señor pero aún eso no significa que usted es salvo usted es una buena persona una persona limpia moral santa y buena así mismo lo eran aquellos sacerdotes religiosos de pies a cabeza tan religiosos al grado que uno malinterpretaba ellos serían apedreados a muerte la pena de muerte por jugar con la palabra de Dios era muerte eso es lo que pasa con nuestro país hoy en día la razón de que tenemos tantas cosas sueltas en la tierra hoy en día las penas no son lo suficientemente fuertes si un hombre era sorprendido saliendo con la esposa de otro hombre ambos deberían ser sacados en público y ser castrados exactamente en público y soltados eso es correcto si un hombre es sorprendido haciendo algo errado en la carretera a exceso de velocidad a él no se le deberían de dar menos de 10 años el apre homicidio premeditado ven si ustedes ponen penas así en ello ustedes los harían aminorar la velocidad pero cuando algún político deshonesto puede llegar a donde esté aquí y hacer que lo deje ir y decir bueno él estaba tomando un poquito él estaba no quiso hacer eso y mataría a un hombre esposa y a un montón de niños inocentes dejan que el rique se salga con la suya esa es la política ese es el mundo ese es el diablo Dios dijo que si un hombre era sorprendido en adulterio o una mujer sáquenos ahí y apedrénlos a muerte eso lo concluía ven aun si él era sorprendido recogiendo un peso de un leño en el día de reposo tómenlo y apedrénlo ellos vivían de acuerdo a eso entonces y ahora ven no tenemos esa clase de leyes hoy en día pero los cristianos la iglesia a los que les estoy hablando esta mañana esa ley de Dios está en su corazón ven usted no tiene deseo de hacerlo está aquí adentro ustedes quieren guardar la ley de Dios tan perfecta no importa que es ustedes quieren ser exactamente lo que si Dios necesita una alfombra en la puerta él quiere que ustedes sean esa alfombra ustedes estarán tan contentos de ser eso no importa que fuera ustedes quieren ser la alfombra de puerta ven todo lo que Dios quiere que ustedes hagan eso es lo que ustedes quieren hacer porque es Dios ahora ahí es donde ustedes verdaderamente encuentran su real genuino y verdadero amor por Dios ahora nos damos cuenta entonces que si un ángel anunciara cualquier otra cosa además de lo que ha ya ha sido dicho en la Biblia sea anatema nadie puede no pueden hacer eso debe de ser exactamente de la manera que ella dice y además leemos en Apocalipsis 22 18 y 19 si alguno le añadiere una palabra a esto o quitare una palabra de ella Dios quitará su parte del libro de la vida correcto Dios quitará su parte aunque él sea un ministro sea lo que él sea y su palabra su nombre está escrito en el libro de la vida Dios dijo yo simplemente lo voy a borrar eso es correcto si él le añade una cosa a ella o quita una palabra de ella eso es cuán infalible ha hecho Dios su palabra ven ustedes pueden añadirle a la iglesia o quitarle a la iglesia no le añadan a esa palabra o quiten de ella porque Dios quitará su nombre del libro de la vida y eso es que ustedes están acabados entonces ven ustedes no le pueden añadir a ella o quitarle a ella es exactamente lo que no necesita intérprete porque la Biblia dice que Dios hace su propia interpretación de la Biblia no es de interpretación privada dijo Pedro muy bien y toda la escritura y toda la escritura es dada divinamente puesta en orden divinamente y toda es la revelación de Jesucristo el nuevo y el antiguo testamento donde predijeron que él venía que haría él cuando llegara aquí y que haría él en esta edad que había de venir así que eso lo hace a él el mismo ayer hoy y por los siglos ven como allí en hebreos cuando Pablo lo escribió él es Dios Jesucristo ayer del antiguo testamento él es Jesucristo hoy manifestado en la carne y él es Jesucristo por los siglos en el espíritu que ha de venir ven ven el mismo ayer hoy y por los siglos y él siempre vive para hacer que su palabra viva lo que dijo que haría para esa edad él está vivo él estaba vivo en el antiguo testamento manifestado yo solo quiero dejar que ustedes vean una cosita aquí si pueden soportarlo observen cuando Jesús fue manifestado en el antiguo testamento como nosotros lo creemos ahora ustedes predicadores allá afuera ustedes pueden discutir con ella hacer lo que quieran hacer pero estoy hablando para mí lo que yo pienso ven cuando Jesús fue manifestado en el antiguo testamento en una teofanía en la persona de Melquisedec no un sacerdocio sino la persona el hombre ven porque este hombre todavía no había nacido pero él estaba en una teofanía así que él no tenía padre ni madre él era Dios mismo él fue manifestado en la forma de un hombre llamado rey de Salem el cual es rey de paz y rey de justicia ven él era Melquisedec él no tenía ni padre ni madre principio de días o fin de vida ven era Jesús en una teofanía en la forma de un hombre ¿pueden estar de acuerdo con eso? muy bien entonces él fue hecho en realidad carne humana y habitó entre nosotros en la persona de Jesucristo mismo que nació de la Virgen María él vino en esa forma para que él pudiera morir y regresara al cielo ahora en estos últimos días él ha prometido manifestarse él mismo en la plenitud de nuevo de su carne en espíritu ven porque como fue en los días de Sodoma así será en la venida del Hijo del Hombre ahora miren a la Sodoma cómo estaba y qué sucedió y Jesucristo siendo manifestado en forma corporal de su iglesia hoy en día ven haciendo lo mismo la misma obra las mismas cosas que él hizo todo el tiempo nunca cambia el eterno ven y sobre la tierra hoy él mismo se ha manifestado en los cuerpos humanos nuestros cuerpos humanos que él ha llamado y ha hecho exactamente lo mismo que él hizo muchas veces y en los tiempos de su carne sobre la tierra y está haciendo lo mismo hoy porque Dios habiendo hablado muchas veces a los padres a través de los profetas en estos posteros días a través de su Hijo Jesucristo ven el Hijo siendo revelado en los últimos días Dios manifestado en carne humana estando presente justamente antes de la destrucción de Sodoma el fin del mundo gentil lo ven hay tres manifestaciones ahora lo siguiente que sucede es cuando todo es reunido en esa persona Jesucristo novia y cuerpo en el regreso físico del Señor Jesús haciendo sus tres veces cuando él fue traído a la tierra muerto crucificado resucitado manifestándose él mismo en la forma de su cuerpo el cual es su novia la mujer lo captan ella es parte de su cuerpo y la mujer y el hombre están tan unidos al grado que casi son ellos son lo mismo deberían de serlo de todas maneras allí están ven ellos simplemente manifestaron exactamente lo mismo ella es parte de él porque ella fue sacada de él y la novia hoy en día es sacada del cuerpo de Cristo el cual está actuando y haciendo exactamente como él dijo que haría para este día la novia la reina el rey y la reina muy bien se nos está haciendo tarde ahora así que vamos a tener que darnos prisa y terminar muy bien toda la biblia es toda la revelación de Jesucristo dándose él a conocer a cada edad él se dio a conocer en los días de Lutero como un fundamento la iglesia el pie las piernas como él lo hizo con el rey Nabucodonosor recuerdan ustedes como él soñó esos sueños y vino de la cabeza hacia abajo ven ahora él viene de los pies hacia arriba ven en el reino en el reino babilónico él mostró todos aquellos antiguos testamentos él vino de la cabeza hacia abajo hasta que él llegó al grado que Dios mismo llegó a ser carne al pie de la escalera ahora aquí en el nuevo testamento él mismo se vuelve a traer otra vez hacia arriba a la cabeza de nuevo la cabeza de oro para ser coronado ven miren lo captan ven Dios estaba en el principio y él siguió descendiendo a través de los profetas y así sucesivamente hasta que Dios mismo llegó a ser humano como nosotros completamente al pie de la escalera un bebé nacido en un pesebre odiado rechazado despreciado y un nombre malo y todo lo que él era luego él empezó a subir ven y desde los pies él comenzó a edificar a la iglesia la novia regresando de regreso y ahora llegando a la piedra de corona donde todo se une y forma el gran cuerpo transfigurado de Jesucristo Dios es revelado en cada edad por su palabra prometida a esa edad ahora solo miremos lo que son algunas de sus promesas para hoy mientras estamos terminando ahora con estas últimas palabras ahora Dios está revelando en el tiempo de la luz del atardecer veamos ahora vemos simplemente tengo un montón de escrituras escritas aquí como ustedes pueden ver en esta página cuántas escrituras están escritas allí pero solo tenemos como 15 minutos pero a las 12 quiero salir y no me he puesto ronco esta mañana hablando algunas veces estos aires acondicionados aquí me ponen muy ronco así que si el hermano Neville no no tiene usted nada para esta noche bueno bueno yo si está bien tengo algo me encontré un paquete de cigarrillos el otro día tirado en el bosque y recibí un mensaje de ese paquete de cigarrillos para esta noche si el señor quiere ven así que tengo estas escrituras aquí y no quiero pasarme de la hora para que ustedes puedan regresar un paquete de cigarrillos hablando muy bien me estaba poniendo en camino a través del bosque y ahí estaba un paquete de cigarrillos y simplemente seguí mi camino alejándome yo pensé bueno alguien está delante de mí y algo dijo regresa y recoge eso yo pensé recoger un paquete de cigarrillos yo no algo dijo regresa y recoge ese paquete de cigarrillos y yo fui ahí había un paquete viejo vacío y vi algo se los voy a contar esta noche si el señor quiere muy bien ahora vamos a hablar acerca de luces del atardecer solo por unos momentos la biblia predice que vendría un tiempo justamente en el tiempo final que el sol saldría y habría una luz del atardecer todos sabemos eso no es así nosotros nosotros estamos nosotros los que estamos familiarizados con nuestro mensaje hoy del señor Jesús creemos que habrá una luz del atardecer y esta luz del atardecer por supuesto la gran luz vendrá cuando Jesús mismo será manifestado aquí en la tierra o arriba en los cielos llevándose a su novia y luego el milenio empezará pero tenemos uno de los tiempos más espantosos por los cuales pasar que hayan estado delante de los seres humanos y solo estoy esperando la hora y cuando podamos tener todos puedan tener oportunidad donde ustedes puedan tener unos días libres del trabajo y dedicar unos días y podamos instalarnos en alguna parte donde yo pueda hablar sobre esas plagas y cosas que han de caer en los últimos días y juntar alrededor de dos o tres semanas y traer eso junto si el señor me permite vivir para hacerlo y me inspira a hacerlo así ver como esas cosas serán introducidas y esos truenos entonces ustedes se darán cuenta sobre que han estado soñando esos hombres y esas personas y todas esas cosas ahí se van a cumplir ven ustedes se darán cuenta lo que ellos revelaron ese gran trueno saliendo de los cielos ahora por supuesto todo el grupo de ustedes ustedes saben que sé lo que eso significa ven ustedes pero solo esperemos hasta que el tiempo llegue ven ustedes para que sea ven ahora y será más oportuno así que vamos a leer algunas de estas escrituras aquí ahora en las luces del atardecer vinieron ahora nos damos cuenta que tendrá que ser la misma luz que estaba en la mañana porque no hay un sol en la mañana y otro sol en la tarde es el mismo sol el mismo sol que está en la tarde está en la mañana el mismo en la mañana como en la tarde ahora dice el día en sí el día entre ese tiempo será más o menos como como un día tenebroso y oscuro no podría ser llamado día o noche en medio de eso ven esa es la formación del cuerpo desde los pies subiendo cuando él estuvo aquí en la tierra él era el hijo la luminosidad luego él fue muerto la iglesia tomó su lugar luego el martirio y pasó por la edad del oscurantismo y empezó a edificar sobre el fundamento al salir entonces ¿de dónde viene la vista? de la parte de arriba de la cabeza ¿ven esa visión? Nabucodonosor lo ven a él bajando desde el principio de la edad gentil antes de que la sangre fuera derramada por ellos e hiciera una expiación eran prosélitos que fueron traídos pero fíjense que se fue hacia abajo hacia abajo hacia abajo hasta el fondo en símbolo ¿ven? lo trajo para abajo luego comenzó de regreso volviendo la iglesia regresó de los pies subiendo ahora está en el tiempo de la cabeza tiempo de la cabeza ahora fíjense en la luz ustedes no pueden ver con sus manos sin embargo son parte del cuerpo no pueden ver con los oídos sin embargo ellos pueden oír no pueden ver con la nariz sin embargo ella huele no pueden no pueden ver con los labios aunque hablan ¿ven? esa era la edad pentecostal pero ahora está en el tiempo del ojo el ver ¿ven? ahora no hay una sola facultad que se mueva más allá del ojo ¿es correcto eso? lo siguiente es la inteligencia la cual es Cristo mismo quien controla todo el cuerpo ningún movimiento que se mueva más allá de eso ¿ven? todo lo demás se ha movido ¿ven? mueven sus pies mueven los músculos en sus piernas mueven todo mueven sus oídos pueden moverse su nariz sus labios y demás pero después de sus ojos no hay nada que se mueva por eso es que afirman que el hombre se pone calvo rápido es debido a que ¿ven? no hay ejercicio para desarrollar los músculos en el cabello en el cuero cabelludo ¿ven? y no tiene un colchón para que reciban sangre ahí arriba la sangre no pasa ¿ven? no sube y suple sangre por supuesto la raíz del cabello vive por medio de la sangre y ahora nos damos cuenta de que esa parte ¿ven ustedes? no hay nada más allá del ojo ahora averigüemos ¿habrá luz como a mediodía al caer la tarde? ¿para qué es enviada la luz? para que uno pueda ver a dónde va a cómo movilizarse ¿es correcto eso? ver dónde está uno habrá luz más o menos al caer la tarde ahora tomamos eso ahora y lo comparamos allá con Malaquías 4 él prometió que luz vendría de nuevo al caer la tarde ¿ven? porque aquí yo os envío el profeta Elías y él restaurará a los hijos de nuevo hacia los padres y los padres hacia los hijos ¿es correcto eso? no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición ahora tomemos Juan o San Lucas 1730 y observen lo que Jesús profetizó ahí diciendo que como fue en los días de Sodoma será lo mismo ahora recuerden fíjense esto es en el tiempo en que el hijo del hombre sería revelado la manifestación del hijo del hombre ahora el hijo del hombre en realidad fue revelado potencialmente solo por unos cuantos momentos allá justo antes de que Sodoma fuera quemada ahora ese hombre era Elohim ese era Dios y Jesús es Dios y Dios fue revelado potencialmente allí mismo por unos momentos para hablarle a Abraham en el juicio investigador solo por un momento el hijo el hijo del hombre fue revelado el hijo del hombre Elohim lo ve en iglesia el hijo del hombre Elohim fue revelado solo por unos minutos porque a la mismísima mañana siguiente fue quemada cuando antes de que el sol pudiera salir de nuevo así que no puede quedar ninguna organización ni tampoco puede haber ningún adelanto más que lo que está sucediendo ahora mismo porque ella arderá antes de que el día raye de nuevo el avivamiento ha terminado por toda la nación ya no van a haber más avivamientos grandes avivamientos arrasadores esta nación nunca lo recibiría ustedes pudieran tener una reunión intelectual pero yo quiero decir un avivamiento espiritual lo hemos visto todo espero que ustedes lo estén captando lo estoy diciendo de tal manera que que espero que lo capten ven ha terminado un buen ministro dijo hace un rato dijo hermano Branham si yo tan solo pudiera tener el gozo del señor en mi corazón yo dije hijo el avivamiento ha terminado ven ahora los estabilizadores han sido puestos en el barco grandes olas espantosas están aquí afuera delante de nosotros pero sabemos que un poco más allá de esa ola allá estamos acercándonos a la orilla ven estamos acercándonos a la orilla solo quédense estables solo quédense en la palabra quédense con Dios no importa como se sientan que otra cosa quédense con la palabra dejen que se quede estable cuando ustedes ven todas estas enormes nubes a nuestro alrededor y tormentas viniendo y bombas atómicas y todo lo demás de lo cual están hablando pero nuestro estabilizador está directamente en la palabra Dios dijo que estaría aquí subiremos a la cresta de cada una de ellas si pasaremos por encima de ellas claro que si ellas ellas no pueden hundirnos no pueden ahogarnos ustedes nos ponen en la sepultura saldremos de nuevo eso es todo no hay ninguna manera en el mundo de mantenerlo allí abajo subiremos a la cresta de cada una de ellas porque nuestro gran capitán principal está llamando al otro lado estamos anclados en Jesús las tormentas de la vida enfrentaré me anclado en Jesús no le temo a viento u ola cualquier cosa que pudiera hacer dejen que venga lo que sea lo que va a ser no hace ninguna diferencia estamos anclados allí mismo en Jesús si vivo viviré para la gloria de Dios si muero muero para la gloria de Dios yo solo quiero simplemente es para la gloria de Dios es lo que quiero hacer cuando eso haya terminado no quiero quedarme más tiempo quiero ir a donde a mi recompensa que él me compró no lo que yo me gané sino lo que él me compró lo que él me dio por su gracia así que vemos la luz del atardecer está aquí y de qué sirve tener luz si uno no tiene ojos para ver cómo moverse en ella qué es la luz del atardecer la luz se enciende para revelar algo es correcto eso si hay algo aquí ustedes tocan y no pueden entender qué es en la oscuridad entonces enciendan una luz es para revelar qué ha de hacer Malakías 4 ven hacer lo mismo qué iba a ser la apertura de los siete sellos donde todas estas denominaciones tambaleándose en este es para revelar sacar la luz si uno no tiene ojos entonces de qué sirve revelar tienen que haber ojos primero para ver es correcto eso para revelar Malakías 4 revelar San Lucas 17 30 San Juan 14 12 también Juan 15 24 16 13 y para también revelar Apocalipsis 10 1 al 7 la apertura de los siete sellos y el mensaje del séptimo ángel para abrir para revelar cuando la luz del atardecer ha venido ahora si un hombre en la edad de la odisea la gente estaba ¿qué? desnuda lo están ciegos ¿de qué le sirve la luz a un ciego? si el ciego guiare al ciego ¿no caerán todos en el hoyo? desnudo ciego y no lo sabes aún sus facultades mentales están acabadas sus facultades espirituales de entendimiento mental espiritual ¿ven? impetuosos infatuados amadores de los deleites más que de Dios implacables calumniadores interperantes y aborrecedores de lo bueno que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella el poder de revelación ni siquiera creen en él ¿ven? no creen en semejantes cosas como profetas y así que no creen en él creen que que Malaquías 4 ha de ser una cierta iglesia o una cierta organización cuando él vino la primera vez él era un hombre cuando él vino la segunda vez con una doble porción él era un hombre cuando él vino en la forma de Juan el Bautista él era un hombre ¿ven? en los últimos días cuando las luces empiezan a brillar los ojos se abren y verás dónde vas en los últimos días cuando las luces del atardecer empiecen a resplandecer los ojos serán abiertos y ustedes verán a dónde van entonces el cuerpo ya está formado parado sobre sus pies poniéndose en movimiento moviéndose por el Espíritu Santo que el mismo que se movió sobre los profetas que escribieron la Biblia el mismo Espíritu Santo moviéndose en un cuerpo lleno con el Espíritu Santo movido en el Espíritu Santo fuera de toda organización de todo linaje lengua y pueblo una pequeña señora aquí ella no pertenece a esta organización o esta organización pertenece a esta congregación ella viene de alguna otra parte y ella llegó esta mañana tenía una fotografía ahí ella estaba se la dio a mi hijo quien estaba muy asombrado no sé si ella oyó alguna vez acerca de esto o no no sé ella tenía una fotografía de este ángel del señor que estaba en las siete edades de la iglesia siete sellos abiertos allá cuando lo hizo dijo miró hacia atrás por ahí y ella vio eso parado en el cielo en un sueño y ella miró hacia atrás por ahí y vio eso vio a alguien de blanco marchando hacia adelante y detrás de él dijo que parecía dijo hermano Branham era usted y dijo marchó allí dijo detrás de usted había gente de diferentes colores cargando banderas Georgia Alabama de todo tipo diferente de lugares marchando hacia adelante subiendo entrando a la jefatura a donde Cristo estaba siendo revelado en la visión oh aleluya estamos en los últimos días y en las últimas horas de los días lo ven a él ahora en su palabra y toda su palabra manifestada aquí mismo delante de nosotros oh iglesia del Dios viviente pónganse de pie créanle con todo lo que está en ustedes agárrense a esa pequeña rueda en medio de la rueda déjenla estabilizar todo movimiento y todo ademán que ustedes hacen todo pensamiento que ustedes tienen que sea controlado por esa torre en el interior de ustedes porque Dios está en su palabra de esta hora en la luz del atardecer mostrando la luz la ceguera de un murciélago ustedes pudieran encender una luz y el murciélago murciélago estaría tan ciego que él no podría volar un búho que ulula todos esos merodeadores nocturnos y cosas así cucarachas y cosas no pueden ver de día no saben de qué se trata no pueden ver y las luces del atardecer se han encendido cada parábola a donde quiera que vamos a la naturaleza a la biblia a las las estatuas que Daniel vio y el rey de ese día que todos ellos vieron y todas estas cosas todos toda forma todo movimiento cada lugar en el cuerpo posicionalmente nos muestra la mismísima hora en la que estamos viviendo ningún otro movimiento puede venir más arriba hubo un movimiento de la mano amor Wesley hubo un movimiento de fundamento Lutero amor nunca hubo uno más grande fue llamado el movimiento de Wesley enviaron misioneros a todo el mundo uno de los movimientos más grandes que fue llevado a cabo en la edad antes de esa luego vino la edad pentecostal luego entraron los diferentes dedos y cosas la edad pentecostal de lenguas y nariz y demás ahora está en los ojos de qué sirve que necesiten ojos o necesiten luz si esos ojos no estuvieran allí para ver tienen que haber ojos primero para ver y luego cuando eso vino él abrió los siete sellos y reveló la luz del atardecer tomando todos los misterios que han estado escondidos durante estas edades de la iglesia y ahora lo reveló como él prometió hacerlo en apocalipsis diez uno al siete aquí estamos hoy ubicados en medio de la palabra y la palabra siendo revelada a nosotros por Jesucristo entonces esta es la palabra de Dios y siendo sus súbditos debemos de caminar cerca del autor para entenderla para que ella revele oh señor que tienes para mí que yo haga si debo de ir a los campos y predicar el evangelio o debo quedarme en casa no importa qué es si debo ser una buena ama de casa si debo ser una buena madre si debo de hacer esto aquello o lo otro sea lo que sea si debo ser un agricultor si yo sea lo que sea señor que quieres que yo haga no fue eso lo que Saulo exclamó allá señor que quieres que yo haga él estaba en camino allá a encarcelar a toda la iglesia pero entonces él clamó ¿qué quieres que yo haga? cuando la luz se encendió como una gran columna de fuego suspendida sobre él ¿qué quieres que yo haga? pienso que esa es una buena palabra con la cual terminar y decir señor ¿qué quieres que yo haga? cuando veo esta escritura tan perfectamente revelada revelada ahora mismo señor ¿qué quieres que yo haga? inclinemos nuestros rostros yo les pido a todos los que están aquí que examinen sus corazones ahora y se hagan esa pregunta señor ¿qué quieres que yo haga? y ustedes si todavía están en los cables del teléfono por toda la nación inclinen sus rostros y pregunten señor ¿qué quieres que yo haga? viendo que estamos aquí en los últimos días y las últimas horas tan perfectamente delante de nosotros tan claramente revelados ¿qué quieres que yo haga? amado Dios mientras ellos te están haciendo esa pregunta te pregunto yo mismo a ti ¿qué quieres que yo haga señor? ya que me doy cuenta que se debe dar cuenta por cada día y ruego que tú me ayudes señor a vivir de manera que cada día sea contado para tu honra y gloria ruego que tú ayudes a todos por toda la nación y aquellos aquí que están presentes en el tabernáculo mientras examinamos nuestros corazones y decimos señor ¿qué quieres que yo haga? ¿qué podría yo hacer señor para propagar tu reino y tu causa? concédelo Dios examínanos nuestros corazones y pruébanos si hay iniquidad en nosotros señor egoísmo motivos u objetivos malos oh Dios límpianos con la sangre de tu hijo Jesucristo a quien humildemente le aceptamos su propiciación de su muerte y su resurrección y siendo justificados por creer que él hizo esto con mucho gusto aceptamos el plan de salvación que tú nos diste a nosotros padre te damos gracias por el mensaje del día lo que creemos y a lo que nos aferramos saber y creer que es tu palabra y tu mensaje no para ser diferentes de las otras personas pero para ser más como Jesús que es nuestro ejemplo no para ser más como Jesucristo quien es nuestro ejemplo amado Dios puestos aquí hay pañuelos y hay gente enferma en todas partes y yo mismo estoy cansado y agotado esta mañana ruego que tú nos ayudes amado Dios recurrimos a ti por fortaleza tú eres nuestra fortaleza tú has ayudado a tantos amado Dios el otro día pensando allá en ese bosque caminando con el hermano Banks Woods cuando los doctores su corazón estaba tan mal que él casi no podía caminar luego pensar como yo no tenía yo la menor idea allá arriba caminando en aquellas montañas después de esa visión yo debo de matar a ese león yo debo de ver a ese león muerto y luego bajando allá y estando parado allá en Tucson en la cafetería y ver su ropa toda holgada sus ojos caídos dije Dios si tú puedes mostrar una visión sobre dónde está un león ciertamente y entonces vino pon tus manos sobre él y aquí está él hoy de nuevo nuestro hermano Banks otra vez fuerte corriendo de arriba abajo por esas montañas cuánto te agradecemos amado Dios tú eres el mismo Dios para todos nosotros como lo serías para el hermano Wood yo sé que tú lo amas porque él es tu siervo honesto y sincero y yo ruego amado Dios que tú lidies con cada uno de nosotros y perdone nuestros pecados y sane las enfermedades de nuestros cuerpos haznos más como tú día tras día Señor hasta que lleguemos a esa plena estatua de Jesucristo concédelo Señor confío que tú has examinado cada corazón ahora y sabemos qué hacer pedimos que tú nos bendigas ahora en el nombre de Jesús y mientras tenemos nuestros rostros inclinados hay alguien aquí presente o afuera en la zona de teléfonos por toda la nación que simplemente le gustaría mientras están orando y sus rostros inclinados sólo levanten su mano a Dios ahora eso es todo lo que pueden hacer hay mucha gente aquí adentro esta mañana sólo levanten su mano a Dios digan Dios hazme más como Jesús yo yo quiero ser más como Jesús Dios los bendiga afuera de la tierra por toda la nación simplemente manos en todas partes simplemente una masa sólida también la mía levantada yo quiero ser más como Él examíname Señor y descubre si hay perversidad en mí sácala yo yo quiero que sólo estamos aquí cierto tiempo sin embargo vamos a partir ya sea que ustedes son ya sea que no importa que sean cuán ricos cuán pobres cuán jóvenes cuán viejos estando ayer con un un pequeño y pobre grupo de personas muy arriba en una montaña allá en la en el riachuelo había una pequeña familia allí un hombre al que le he estado hablando acerca de Dios por cierto tiempo vino su pequeña esposa siete u ocho hijos él un pequeño larguirucho allá tratando de trabajar por un par de dólares al día y un hombre lo dejó vivir en una chocita y ahí su esposa allá arriba casi a punto de tener otro niño y ella tenía un hacha grande y ancha allá cortando leña jalándola para abajo el bebé en una cadera jalando la leña con la otra vino a cortar esa leña para enlatar unas zarzamoras para evitar pasar hambre durante el invierno oh como la compadecimos el hermano Woods y yo fuimos y trajimos la camioneta y fuimos allá y cortamos su leña y la trajimos ella una mujercita agradecida solo parada allí yo sentí pena por ella y nos mantuvimos orando por ellos y su pequeño bebé se enfermó de epilepsia fuimos y oramos por el pequeño bebé y Dios lo sanó y el otro día su esposo tenía una hernia y fuimos he estado hablando con él él fumaba los dos ella usaba tabaco y él usaba también típico de los montañeses y luego continué hablándoles acerca de ello y ayer en la mañana cuando fui como el amanecer aquí venía él saliendo teniendo sus manos juntas y dijo hermano Billy soy un hombre cambiado él dijo me fumé mi último cigarrillo y estoy del lado del señor ella dijo me acabo de fumar mi último también oh planten la semilla yo el señor he regado yo la regaré día y noche no sea que alguien la rebate de mis manos oh Dios sé misericordioso ahora yo ruego y danos el deseo de nuestro corazón porque en nuestros corazones queremos servirte a ti ahora padre todos ellos están en tus manos en todas partes son tus hijos son tus hijos lidia con ellos de acuerdo a la misericordia señor no en juicio sino en misericordia lo pedimos en el nombre de Jesús amén lo aman con todo su corazón ahora ustedes que tienen los pañuelos pueden recogerlos y ahora nuestros servicios creo que empiezan un poco temprano a las 7 o algo así el hermano Neville lo va a anunciar en un momento acerca de cuando empezar hay un bautismo creo esta mañana el agua está lista si alguien está aquí y todavía no ha sido bautizado en el nombre de nuestro señor Jesucristo pues ciertamente es el agua está lista para el servicio bautismal apreciamos a todos los hermanos ministros veo al hermano como estuvo su reunión salió todo bien el hermano Parnell y el hermano Martin y oh tantos de ellos aquí el hermano Lee Bale oh simplemente hay ministros por todas partes ciertamente apreciamos que ustedes estén aquí teniendo compañerismo con nosotros alrededor de la palabra quizás ustedes pudieran no estar exactamente de acuerdo conmigo sobre esto no les pido que lo estén ven ustedes lo único es que ustedes simplemente considerenlo lo que ustedes me dicen yo lo considero si ministros tomaran la cinta y dijeran bueno yo no estoy de acuerdo con ello está bien mi hermano quizás ustedes pastorean algunas ovejas ustedes ustedes alimenten lo que ustedes deseen yo estoy tratando lo mejor que puedo de quedarme con la palabra por estos que han sido puestos en mis manos para Dios porque las ovejas quieren alimento de ovejas por supuesto mis ovejas oyen mi voz y de eso vivimos de toda palabra que procede no toda no solo una palabra de vez en cuando sino de toda palabra que procede de la boca de Dios de eso deberían vivir los santos pongámonos ahora de pie mientras inclinamos nuestros rostros y hermano Neville ¿tiene usted algo que quiera decirles hermano Men? muy bien se sienten bien todos digan amén muy bien ahora inclinemos nuestros rostros voy a pedirle al hermano Lee Bale si él sube aquí o si él puede si usted puede llegar allí hermano Bale si puede el hermano Bale es nuestro hermano aquí un escritor de los libros y él está preparando el libro ahora las siete edades de la iglesia y trabajando con los siete sellos y esperamos pronto haberlo sacado muy pronto muy bien hermano Lee Bale que Dios lo bendiga